Ser Podcast En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Me decía Ángels Barceló esta mañana A las 7 y 39 7 y 40 Manu, ¿qué se puede decir de Rafa que no hayamos dicho ya? Y yo le dije Que siguiente tema, por favor Porque en eso estamos todos En que no tenemos que inventar nada de Rafa Nada, lo que tenemos que hacer es disfrutarlo Y seguir pegados a la tele Y a la radio cada vez que juega Sobre todo cuando llega el primer domingo De junio, que ya nos hemos hecho Casi como una seña En el calendario, que nos dice Que ese día gana Roland Garros Rafa Nadal La pregunta es ¿Creéis que el año que viene Volveremos a estar el primer domingo de junio Con Rafa Nadal en la final? O ese pie izquierdo ha dicho basta Es ahora mismo donde está El foco en Rafael Nadal Que ya está en Mallorca Y enseguida nos cuenta Pedro Follana Cómo ha ido su día Y escuchamos A Rafa Nadal Lo que sí Creo que ya tenemos que dejar de decir Que Rafa Nadal es el rey de la tierra Sinceramente lo creo Yo creo que Que sigamos diciendo Que es el rey de la tierra Rafa Nadal Como que es el rey de la tierra Es el tenista que más Ha ganado en el mundo En la historia del tenis Y a mí me parece que definitivamente Está entre los mejores deportistas De todos los tiempos Es mi opinión Y cada uno tendrá la suya Evidentemente Pero no creo que haya Un deportista ahora mismo Que puedas decir claramente Que fue mejor que Rafa Nadal Los ha habido muy buenos Pero que han estado 6 años 5, 4, 9, 10 Es que Rafa lleva desde 2005 En la cima del deporte mundial En un deporte como el tenis Así que lo del rey de la tierra Coño, de la tierra Especialmente Pero de la hierba De la pista rápida Y de lo que haga falta En un año en el que ha conseguido algo Que no había logrado nunca En su carrera Profesional Que es ganar los dos primeros Grand Slam Nunca lo había hecho antes Australia y París ¿Qué se puede decirle Rafa? Pues eso Siguiente tema Como le decía esta mañana Ángels a las 7.40 Lo que tenemos que hacer Es seguir disfrutándole Enseguida a la última hora Y sobre todo ¿Qué va a pasar con ese pie? Pero os cuento también En esta portada del larguero Que la selección española Ya está en Ginebra Ahora les voy a preguntar A Kiko A Álvaro Benito A Gustavo López Y a Raúl Ruiz ¿Qué sensaciones les ha dejado La selección De Luis Enrique En estos dos partidos Ante Portugal Con empate Y ante República Checa Con empate Enseguida lo realizamos En la previa del siguiente partido Que es el jueves Contra Suiza A las 20.45 Hoy en esa UEFA Nations League Otro pinchazo de Francia Hoy ha sacado un equipo Con bastantes suplentes Sin Benzema Ni Mbappé Y aunque han empezado Marcando con gol de Rabiot Luego Croacia Les ha empatado Con tanto de Kramaric De penalti Ha jugado Modric Por cierto Su partido 150 Como internacional Croata Así que Croacia 1 Francia 1 Y el otro día Francia 1 Dinamarca 2 Claro Es que ahora Como no hay partidos amistosos Porque ya no hay En el calendario Los seleccionadores También entiendo Que en algún momento Tienen que hacer pruebas Porque si solo es ganar E intentar ganar E intentar ganar Al final llega el Mundial Y no pruebas a nadie Ni metes a ningún joven Ni le das oportunidad A ningún otro futbolista En algún partido Lo tienen que colar Porque después de esto Vienen los partidos de septiembre Y después el Mundial Es que no hay más Por eso Aunque sorprenda Ha empatado Francia Ha perdido Francia Ha pinchado Bélgica Claro Es que en algún momento Tienen que probar cosas Digo yo De aquí al Mundial Por cierto Me dice Palacio Que sigue en juego El Austria-Dinamarca Que ha empezado Una hora y media De retraso Con hora y media de retraso Por problemas En la iluminación del estadio Que es el Erzhappel de Viena Donde marcó Fernando Torres Saqué el gol En la final De la Eurocopa 2008 Me dice Meana Que 0-1 Perfecto Minuto y resultado ¿Hacemos ronda? No No hacemos ronda Con el Austria-Dinamarca Pero 0-1 Ganan los daneses Que el otro día Ganaron a Francia Bueno Anoche por cierto Contó Meana En el último tramo De Carlos el Deportivo Donde debutó Con Sique Rodríguez Demostrando que hay Ojo Ojo con Sique Y Antón Meana Los domingos por la noche Que la van a liar Bueno pues Además de pasar Un rato de radio Como siempre espectacular Contó Antón Meana Que está en peligro Ese pacto de no agresión Entre Real Madrid Y Atlético Para no tocar Ni fichar canteranos Del equipo contrario Cuidado con eso Que enseguida Viene Antón Meana Con novedades También con todo El interés que puede haber Jugadores como Gabriel Jesús Veremos a ver Qué pasa con el delantero Del City Y veremos a ver Qué pasa con el famoso Ochoa Mení Donde se ha vuelto a meter El PSG por medio A ver quién le da más Pasta al Mónaco A esta hora de la noche Le decía Imar Bretos Acabando la 25 Hay gente que ya está Pendiente de cuándo Abren las taquillas En el Heliodoro Rodríguez López Porque el sábado Comienza la final Del playoff De ascenso a primera Después de que el Tenerife Haya eliminado A la Unión Deportiva Las Palmas Y que el Girona Haya hecho lo propio Con el Eibar Se van a enfrentar Por un puesto En primera El Tenerife y el Girona Y está Manok Dasvani En la puerta En una de las puertas Del Heliodoro Rodríguez López Hola Manok Muy buenas Hola ¿Qué tal Manok? Muy buenas Hoy antes del Larguero Estamos efectivamente En el Estadio Rodríguez López Mañana abren las taquillas Y estamos en una semana Que ha sido de demostración De fidelidad Y una manifestación De entusiasmo enorme En torno al conjunto Blanquiazul El otro día Fueron centenares de seguidores Los que se agolparon En el aeropuerto De forma espontánea Para recibir al equipo Después de ganar A la Unión Deportiva Las Palmas Y me encuentro En las taquillas Frente al mismo aficionado Que estaba haciendo cola Justamente Ante el clásico Contra Las Palmas Estuvo No sé cuántas horas Esperando por una entrada Hola Pablo ¿Qué tal? Muy buenas Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cuántas horas Estuviste el otro día Para conseguir una entrada? Pues estuve unas once horas Y media por ahí Más o menos ¿Y qué se hace Durante la espera? Pues nada Nos pusimos a jugar a fútbol Con unos amigos Y eso Y con las palas de pádel Y tal Bueno pues aquí repite En las taquillas El estadio Rodríguez López Mañana abren las taquillas Y va a haber lleno seguro En el partido de vuelta En el Rodríguez López El Tenerife Que quiere volver a primera En un ratito estoy contigo Y con el entrenador Del Tenerife Luis Miguel Ramis Y también con el entrenador Del Girona Van a estar los dos Esta noche aquí en el Larguero Los dos técnicos Que dentro de dos semanas Cantarán victoria O derrota Uno de ellos Estará en primera La próxima temporada Además hoy se ha despedido José Bordalás Del Valencia Da una rueda de prensa En un tono digamos de Bueno De enterrar el hacha de guerra De tregua De no pasa nada Vamos a ver como se resuelve Su contrato Y ya veremos a ver Que dice Bordalás Pero hoy Una comparecencia Bastante pacífica Ante los medios en Valencia Y cierro la portada De este Larguero Con dos apuntes de baloncesto El primero y más importante Estamos pendientes Del estado de salud De Pablo Lasso Ya sabéis Lo contábamos ayer a mediodía En Carrusel Deportivo Había sido ingresado En la UCI Por un infarto El técnico del Real Madrid Pablo Lasso Como está ahora mismo Marta Casasola Hola Manu Buenas noches Pues mira Continúa recuperándose De ese infarto de miocardio Que sufrió en la madrugada Del sábado al domingo La mejor de las noticias Es que ya ha abandonado la UCI Que ha sido trasladado a planta Que está estable Pero ahora Se inicia una nueva etapa Después de ser sometido ayer A un cateterismo Va a tener que pasar Va a tener que pasar muchas pruebas Nuevas evaluaciones Para intentar identificar El porqué De la dolencia El porqué De ese infarto Pero lo más importante Hasta ahora Es que la evolución Es positiva Que ya está en planta Y que continúa Con esa recuperación La lógica dice Que tardaremos en volver A verle en un banquillo Lo que queda de temporada Será Chus Mateo El que dirija al Real Madrid Pero eso Hoy por hoy Manu Es lo de menos Es lo menos importante Y lo más importante Lo que más nos preocupa a todos Es que Pablo Lasso Se recupere cuanto antes Y de la mejor manera posible Le mandamos un abrazo gigante Aunque Siga ahora mismo Está desconectado de todo Hasta le han quitado el móvil Para que no esté pendiente Ni de los millones de mensajes Que debe tener Hablábamos con él hace poquito Con motivo de la Final Four En la Euroliga en Belgrado Así que desde aquí Un abrazo muy grande Para Pablo Lasso Y además La otra noticia de baloncesto Anoche Segundo partido De la final de la NBA Victoria de los Warriors Ante los Celtis Estaremos con Daimiel Que está a punto de subirse A un avión Para volar a Boston Arranca Larguero Enseguida le pregunto A Axel Torres Que viene con Antón Meana Por este choamení Del que tanto Estamos hablando últimamente Y por los nombres propios Que están ya encima De la mesa del Real Madrid Falta de Mbappé Y por esas relaciones Atlético-Real Que no pasan Por su mejor momento Pero antes A esta hora Ya está Rafa Nadal En Mallorca Ya está en casa Hola Pedro Fullana Muy buenas ¿Qué tal Manu? Muy buenas Sí ha llegado a eso De las 8 de la noche Después de un día muy intenso Porque ayer Después de la entrevista En Carrusel Deportivo Se marchaba de cena Con la familia Y con los amigos Para celebrar El 14º en París Eso sí Él no trasnochaba mucho Apenas cenaba Y luego se iba para el hotel Porque ya se le despertaba el pie Y le causaba algunos problemas En cambio El resto del equipo Y algunos de los amigos Han trasnochado bastante Y a eso de las 9 de la mañana Ya estaba en pie Porque se ha tenido que marchar Al centro de París Para hacerse la tradicional foto Han elegido este año El puente de Alejandro III Para ver la Torre Eiffel Justo detrás De la 14º La verdad es que la organización Ya tiene un problema con Nadal Sí Que no hay puentes suficientes Ha empezado por un puente Y claro Ya lleva 14 Trocadero Los puentes Están construyendo otro Para el año que viene Tienen que buscar Puentes nuevos Para ver dónde hacen la foto Porque cada año Tienen que repetir con el mismo Y no están acostumbrados a eso Así que Ya ha hecho la foto Y luego día intenso Ya ha llegado a las 8 de la tarde Aquí a Mallorca A su casa de Puerto Cristo Va a descansar unas horas Porque en los próximos días Mañana o pasado Estaba ahí la duda Viajará a Barcelona Para someterse ya Al tratamiento De ese pie izquierdo Con la radiofrecuencia Para tratar de Desinhibir Los nervios Y a ver si puede Reaparecer rápido Su idea es intentar Estar en pista En cuanto pueda Y si el tratamiento No va bien Aquí es donde estará el problema Pero hay que pensar en positivo ¿Y si va bien Va a Wimbledon? Es que es la duda Esa es la pregunta Del millón Mira Te voy a decir una cosa El año pasado El año pasado no lo hizo Terminó Roland Garros Y dijo Ahora descanso Y no voy a la hierba Pero claro Ha empezado ganando Australia París En su esquema En su esquema Está que si gana Roland Garros No va a Wimbledon ¿Por qué? Porque el cambio de superficie Es muy exagerado para él Y prefiere proteger El resto de la temporada Ahora bien Ha ganado el primero Y ha ganado el segundo Gran Isla de la temporada Que no lo había hecho nunca Que no lo había hecho nunca Hasta ahora Eso es Los dos primeros Y con lo competitivo que es Si fuera tierra batida Iría seguro Pero siendo el cambio de superficie A mí me queda la duda Lo normal es que no En su cabeza estaba que no Si el tratamiento va bien Veremos cuándo puede reaparecer Porque además Con este año Hay una semana más Para Wimbledon Frente a las otras temporadas Que no había Esta semana extra Yo lo veo complicado Sinceramente También es verdad Que él no lo puede decir públicamente Para no perjudicar al torneo Veremos cómo evoluciona Se va a someter a A ese tratamiento esta semana Y a partir de ahí Tocará tomar decisiones Me parece muy precipitado De todas maneras Pero al final Es tan sobrehumano Lo que hace este tío Que ya ponerle plazos Para lo bueno y para lo malo Me parece que ya es Jugar a mucho Pues sí Pendientes de ese pie Me decía Esta mañana Hablaba con el doctor Ripoll Y me decía el doctor Mira Manu Tiene lesionado Absolutamente todo Ayer hablábamos con él En carrusel también Y me decía esta mañana Se ha lesionado el pie La mano Los dedos La rodilla La costilla No sé Pero hay una cosa Que no le ha afectado hasta ahora En su carrera Que es la cabeza Y la cabeza de Rafa Nadal Es tan superior al resto Que aunque le duela el pie Aunque le duela la rodilla Aunque le duela el codo La cabeza de Rafa Nadal Tira del resto De una manera Que está dejándonos a todos Sin palabras Ayer hablábamos con Rafa Nadal Aquí en la SER Y nos atendía Hoy ha concedido una entrevista A nuestros compañeros Del país Y del diario ¿Es verdad? Fulana Sí Ha hablado con los medios escritos Con el diario Y también con el país Y ha venido a refrendar Lo que veníamos contando En los últimos días Sobre todo la retransmisión Del domingo en carrusel Que él sabe Que tiene ese problema Que quiere buscar esa solución Sabe que hay un tratamiento Pero van a buscar más soluciones Si las hay Hablando con nuevos médicos Porque su prioridad Es continuar Evidentemente Así como Han transcurrido Los últimos meses Pues es difícil No se puede continuar Con lo cual Hay que Buscar una solución Y sobre todo Lo que hay que hacer Es encontrarla Y si no Pues ya será Momentos de pensar En según qué tipo de cosas Pero bueno Vamos paso a paso Paso a paso Como dice Rafa Nadal Primero el tratamiento Si va bien Perfecto Si no Tocará reflexionar Consigo mismo Como dijo también En la jornada de ayer En la rueda de prensa Después de ese partido Y esa gran final Que ganó en París Hay que decir Manu que Hace tres semanas Cualquier otro jugador De tenis Cualquiera No habría participado En Roland Garros Rafael Nadal Participó Tomando toda la Valentía que podía Con el pie dormido En cada partido Con las inyecciones Que le han puesto Porque él quería ganar Y al final Pues mira Participa Gana Y a pensar en lo siguiente Ahora en Mallorca A partir de mañana Paso a ir a Barcelona Para ver al doctor Cotorro Y a ver qué pasa Con ese pie Y a ver qué pasa Con Wimbledon Y con el US Open Hasta mañana Pedro Un abrazo Hasta mañana Rafa ya está en casa Enseguida al Sanedrín De futbolistas Pero antes Meana y Axel Torres Están aquí en El Larguero Ya están calentando Por ahí en la banda Kiko, Álvaro, Gustavo Y Raúl Enseguida hablamos De la selección Ya están ahí también Javier Raez Antonio Romero Pero antes Antón Meana Muy buenas Presente Carreño Buenas noches Está por ahí Axel Torres También hola Axel ¿Qué tal? Hola buenas noches Enseguida te pregunto Por nombres propios Pero antes Nos contaba anoche Antón En el último tramo De Carlos el Deportivo Y ha hecho Hoy ha tenido un revuelo Increíble en la noticia Que las relaciones Real Madrid-Atlético Madrid No pasan por su mejor momento Ni mucho menos Antón Ni mucho menos Me gusta que lo escuche También Axel Porque también Hay mucho conflicto Siempre entre clubes Y canteras Mañana es un día importante Porque según ha podido Saber el Larguero Mañana se va a producir Una conversación Formal entre los clubes Una conversación formal Entre el Madrid Y el Atlético Fuentes del Madrid Te explican A la cadena SER Que se plantean Incluso romper El pacto de no agresión El malestar es mayúsculo En Valdebebas Creen que no se ha portado bien La cantera atlética Y después de muchos días De debates internos El asunto pasa A altas esferas Y la comunicación va Entre los que mandan En un club Y los que mandan En el otro Y por tanto Mañana Esa conversación En la que se puede plantear Sobre la mesa Si no va bien La conversación Romper el pacto De no agresión Es decir Y que yo te pueda fichar A quien me dé la gana Y tú también Desde el primer equipo Hasta la cantera Ahora mismo Hay un pacto De no agresión Que el Madrid Defiende que ellos cumplen Que no han tocado Ningún canterano Del Atlético de Madrid Pero el Madrid Defiende Que tienen pruebas Que demuestran Que el Atlético Si ha tocado De manera extraña Y con malas formas A canteranos blancos Que eso molesta bastante Y por tanto Se abre un debate Que no existía Es verdad Que la relación No ha sido La mejor este año El no pasillo Lo contábamos ayer Las celebraciones Mensajes Tuits Cartas Etcétera Pero la clave Ahora mismo Es la cantera O eso nos dicen A nosotros Y por tanto Veremos como Termina mañana Esa conversación Formal Entre Madrid Y Atlético Es un tema Que al seguidor Le molesta A unos porque Dicen que el Madrid Llora mucho A otros porque Piensan que esto Al Madrid No le beneficia nada Y que es un acuerdo Que beneficia al Atlético Pero que lo que empezó Como una cosa De cierto malestar Ya llega A altas esferas Y mañana Como digo Conversación Entre ambos clubes Sobre todo Por el asunto De los canteranos Pero que también Afectaría a los primeros equipos Porque las últimas Negociaciones Han sido Digamos Tranquilas Teo Te pago por Teo Y se va Teo Marcos Llorente Y esa ya Tuvo un poquito De ruido Pero el Madrid Acabó pagando Más de lo que podía haber pagado O sea el Madrid Negoció Y terminó poniendo Sobre la mesa La pasta de Teo Y luego Tengo Marcos Llorente Marcos quería salir Y el Madrid No le vetó La salida al Atlético Ahora ya estamos hablando Que se abre Si esto termina mal Y mañana Termina en conflicto La conversación Y se rompe El pacto de no agresión Esto es que Si quiere mañana El Atlético de Madrid Ir y levantar A un jugador blanco Ahora que quieren vender Yo que sé A Ceballos Se lo puede levantar Y si el Madrid Quiere ir a por Joao Félix Podría hacerlo O el Atleti Por Courtois Correcto Si quisiera por ejemplo Sería más rocapolesco Pero podría hacerlo Se llama rocapolesco Claro Esto que Cuanto a Noche Antomiana Y que nos amplía ahora Ha hecho que muchos aficionados Del Madrid y del Atlético Hayan dicho Pero bueno Con el buen rollo Que hemos tenido siempre Entre los dos clubes Así que hemos mandado Un micrófono De la cadena SER A Paco Hernández Un compañero De la redacción de deportes Para que sondee un poco Las opiniones De madridistas y atléticos Que no sé qué opinan De esta historia Paco Hola Muy buenas Hola Maru Buenas noches Pues hemos estado Hablando con ellos Con los aficionados Del Real Madrid Y del Atlético de Madrid En la puerta De la tienda De cada uno de ellos En la Gran Vía Hay división de opiniones Algunos piensan Que debería haber este pacto Por el respeto Sobre todo a la cantera Y por ser de la misma Misma ciudad Y convivir así Las aficiones Otros no lo quieren El pacto por la rivalidad Pero a la pregunta En el caso de que se rompa Ese pacto De qué jugador Del Atlético de Madrid Ficharía un madridista Para su equipo Responden así los aficionados A Joao Félix por ejemplo Me parece ese jugador Con más proyección de Atlético Que podría encajar En el Real Madrid Que no se está viendo Su mejor versión en Atlético En el Cholo Y creo que con Ancelotti La podría sacar A Coque Que parece un buen jugador Tiene buen toque Me gusta la verdad Que Joao Félix La verdad Que tiene calidad No estaría mal Ahora mismo ninguno Ya tiene muy buen equipo El Madrid Necesita a lo mejor Algún delantero Un extremo derecho Pero del Atleti ninguno La pregunta sería ¿Qué jugador del Atlético Podría ser titular En el Real Madrid? Entonces ninguno Yo no ficharía a nadie El Madrid y el Atleti No debe haber ningún pacto De nada Ya es que esto Del pacto de no agresión Los jugadores Hoy en día ya se mueven También ya por el dinero Cómo se comporta El Atlético de Madrid Con el Real Madrid Con el pasillo Con tal Pues entonces Me parecería bien Que el Madrid Rompiera relaciones Con el Atlético Vamos que Muy preocupados No les veo En el fondo Hasta estarían encantados Para decirte Mango a este O te compro al otro Y alguno incluso Dice que no ficharía A ningún jugador Porque dice que no Le valía para titular Y hemos hecho La misma pregunta Aficionados del Atlético De Madrid ¿Qué jugador En caso de que se rompa El pacto Del Real Madrid Ficharías Para que juegue en el Atlético? Por ejemplo Fede Valverde Que es un gran jugador Y no tiene los minutos Que se merece Yo lo ficharía Perfectamente Para la posición Del medio de centro Al Rüdinger Que todavía no ha jugado Yo creo que puede Puede pegar Y al no debutar En el Madrid Que se fastidie Yo me ficharía A Toni Kroos La verdad Me parece Jugador clave Para que a la Leti Le haría bastante falta Es un medio de centro Superinteresante Que a la Leti Le vendría un jugador De ese estilo Pues yo me llevaría A Benzema Que este año A la Leti Le ha hecho falta Muchos goles Y yo me llevaría a Benzema Pues mira Yo por mucho que me pene Yo volvería a fichar A Courtois Es un gran portero Y se pasó Con las cosas que dijo Pero vamos Tiene el corazón partido Por mucho que diga ¿Y qué sería titular Por delante de Black? Se lo tendría que ganar Se lo tendría que ganar mucho Ahora según está el equipo Se lo tendría que ganar mucho Madre de mi vida Te lo dije de coño Pero hay alguno Te lo decía en serio En serio Quería fichar a Courtois No creo que haya muchos Hay algún Atlético por ahí Que estaría encantado Me está haciendo señas De que sí Que iría por él Bueno Así están las cosas Y veremos a ver Qué pasa mañana En esa reunión Que nos decía Antón Meana Más allá de lo que piensen Y digan los aficionados Al micrófono de la SER Hombre Cabe pensar Que las relaciones Se tienen que encarrilar Para eso es mañana La reunión No cabe pensar Más que Venga vamos a Las directivas se llevan bien A dejar de pisarnos el pie Cerezo lo ha dicho siempre Las directivas se llevan bien Pero es verdad Que es un tema Que empezó a calar En la cantera Y que ya ha traspasado A los despachos importantes Y quieren pararlo Porque insisto Es la versión Del Madrid El Atlético No se ha portado bien Lo saben Y por tanto Esto hay que pararlo Bueno Como ven que se llevan Kiko y Álvaro Ahora les preguntaré A Narva Decía Álvaro Berito Y además de esto Antón y Ana Nombres propios El tema de Gabriel Jesús Le gusta mucho A Carlo Ancelotti Es verdad que cuando Al Madrid le ponen El nombre de Gabriel Jesús Sobre la mesa Le parece al club Una operación interesante Hay un tema Hay un tema que es capital Y que es el que lo frena Todo ahora mismo El pasaporte de Vinicius Que no llega Sigue siendo Vini extracomunitario Y eso imposibilita Cualquier fichaje Extracomunitario Afecta por ejemplo También a Kubo Que también tiene Pasaporte extranjero Y ahora mismo Kubo no ha sido informado De que Vinicius Ya tenga pasaporte Comunitario Y que por tanto El japonés Pudiera formar parte De la plantilla Si quisiera él Y quisiera Ancelotti Pero si hubiera Milagro con el pasaporte Vinicius El tema Gabriel Jesús A Ancelotti le encanta Encaja en el perfil Es lo que busca El Madrid Un delantero No un segundo punto Un delantero Que marque goles Que juegue de nueve Que pueda darle Descanso a Benzema Cuando la temporada Lo pida Que le ha amargado Al Madrid más de una noche Recordemos en mitad De la pandemia El partido que hizo El futbolista brasileño Contra el Madrid En la Champions Este año también le marcó En la semi En el Etihad Y por tanto Le gusta Ancelotti Y a Gabriel Jesús Le encanta la posibilidad De todos los clubes A los que ha llamado Su entorno A Gabriel Jesús Le encantaría Venir al Madrid Contábamos ayer También se le ofrecieron Al Atlético de Madrid Que ha dicho que no Pero el tema Gabriel Jesús Si el pasaporte de Vinicius De alguna manera Se desbloqueara Que es un tema Bastante tabú Porque llevo Meses preguntando Está para mañana Y ya estamos A día 7 de junio Y no llega Pero es un jugador Gabriel Jesús Que le gusta mucho A Carlos Ancelotti Y a ti Axel ¿Qué te parece? A mí me gusta Me gusta Me gusta Y además Tiene posibilidades De ser efectivamente Delante del centro Al recambio de Benzema Pero también puede actuar En banda derecha Que es una posición En la que el Madrid Ha tenido muchas dudas Durante la temporada Es agresivo No se parece a Benzema Es un jugador Más directo Es un jugador Con más profundidad Con Digamos Que mira más a portería Y no tanto a la generación En tres cuartos Es decir No hace esa doble función Media punta Más delantero Que hace Benzema Pero Pero es muy bueno Yendo a los espacios Es un jugador Que en transiciones Responde Que cuando tiene que rematar El primer toque También Que tiene gol Incluso cuando parte Desde la banda Yo creo que es un jugador Interesante No es una super figura No Y tampoco ha terminado De llenar el ojo Del todo a Guardiola Ha sido un poco intermitente Sí A ver Aparece Desaparece Sí El City muchas veces Juega sin nueve O juega con un falso nueve Y eso le ha perjudicado A Gabriel Jesús Y ahora si además Llega Haaland Y también han firmado A Julián Álvarez Aunque habrá que ver Si lo ceden O se lo quedan Las opciones de jugar Serían mínimas Para él En el Manchester City Termina en el 23 Sí Por tanto es un verano Para negociar Una posible salida Y como decía Axel Tiene pocas opciones De jugar con Haaland Y con lo que hay arriba En el City Él tiene como todos Mundial en noviembre Y sabe que si no empieza jugando Le pueden dejar fuera de Qatar Es el motivo Por el que él quiere moverse Por lo que nos cuentan El City no va a poner Muchos problemas Va a pedir pasta Porque pagó por él 30 kilos Y no le va a regalar Pero que si llega Una oferta por Gabriel Jesús El City le va a escuchar Y si tiene que darle salida Le va a dar salida Bueno A Gabriel Jesús Más o menos Le conocemos Todos Le conocéis Como la mayoría De aficionados Han visto partidos De la Premier Del City En la Champions El otro nombre El otro nombre propio Del que hablaba Noche Antón Es Chouameni El francés Que por cierto Fue titular En el primer partido Digo De estos partidos Que están jugando ahora De la UEFA Nation League Fue titular el otro día En el equipo titular De Francia Y hoy Ha vuelto a ser titular ¿Se justifica Está acostumbrado Lo que pasa Lo que pasa Que como te digo Habría que verle En un sistema De un pivote único Y dos interiores Porque él Tanto en el Mónaco Como en la selección Está jugando En doble pivote En paralelo Y cuando él Se va hacia arriba Pues le guarda la posición En el otro medio centro Pero normalmente Es el que se queda más Y yo creo que Es un poquito La clave Para entender Que puede jugar En una posición Más de 5 Lo que se pregunta A eso te iba Lo que se está preguntando El madridista Que te está escuchando Es bueno Entonces este Chouameni ¿Dónde podría jugar? ¿De Casemiro De Kroos O de Modric? Yo creo que podría jugar En todas las posiciones Pero creo que el Madrid Lo va a querer Para el rol de Casemiro Y creo que el trabajo Que van a hacer con él Será para que acabe Convertido en medio centro Más o menos puro En esa posición De hecho Incluso Casemiro Cuando llegó al Real Madrid Jugaba muchos partidos En Brasil No de medio centro puro Sino de interior Con mucha llegada Al área rival O sea que Casemiro fue delantero En sus inicios Como bien nos contó En una entrevista hace años Él era delantero Y cuando fue a presentarse A las pruebas Nos lo contó un día En el larguero Dijo No, no Iba a presentarse Y cuando vio que había 10.000 chavales Que querían ser delanteros Dijo No, no Le preguntaron allí ¿Tú de qué juegas? Y dijo Yo de medio centro Y entonces dijo Me reconvierto en medio centro Porque de los 10.000 delanteros No me van a coger A ver si tengo suerte Y no le ha ido mal No le ha ido mal Pero claro Por eso Esa vocación más ofensiva Que tú dices Sí, sí, sí Fíjate que si me hubieses preguntado Cuando he llegado al Madrid Yo te hubiese dicho Que Casemiro No era un medio centro Porque en Brasil No era un medio centro Siempre jugaba con un medio centro Puro por detrás Y el trabajo que han hecho con él Es para convertirlo En uno de los mejores Medio centros del mundo Entonces yo creo que Con Chouameni Que también tiene ese recorrido Y ese dinamismo También pueden hacer Un trabajo similar Bueno Pues veremos a ver Qué pasa con Chouameni Y con Gabriel Jesús Que son dos de los nombres propios Que ahora mismo Encima de la mesa A falta de Mbappé El Madrid tiene que reforzarse Y analizados por Axel Torres Lo de Gabriel Jesús Y lo de Chouameni Pues nada Antón Veremos a ver qué pasa mañana Con esa reunión cumbre De las altas esferas Estaremos atentos Hasta mañana Antón Hasta mañana Carrillo Un abrazo Axel Torres Buenas noches Chao, hasta luego Las 12 menos 2 minutos Están por ahí A los minutos del Sanedrín Así que vamos con ellos Y con los entrenadores De dos equipos Que se van a jugar La vida en lo deportivo En 15 días Tenerife o Girona Estarán en primera Whatever you want me to Throw a banquet In a mosh pit I'll get out of bed Stop listening to Radiohead Take you out of this You're reluctant optimist And if you ever leave I'm coming with you Stuck to the gun That's stuck on your shoe If you ever leave Don Carreño Don Carreño, buenas noches ¿Cómo estás usted, hombre? Todo muy bien, hijo Me alegro, hijo Álvaro Benito ¿Qué tal, mister? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Pues muy bien Feliz de escucharos Está conectándose Gustavo López Que está por ahí poniendo Que va, Cuervo, que tú puedes Venga, Cuervo Vamos, Venga La vieja en su sitio Y el cable conectado Y está por ahí Raúl Ruiz Hola, Raúl Muy buenas Muy buenas noches Pues mira, como están Kiko y Álvaro Habéis oído a Antón Meana Esto de las relaciones de Madrid-Atleti Que no me toquéis a los canteranos Que a ver si vamos a romper relaciones Que no sé qué Yo creo que esto mañana se arregla En diez minutos Debería, debería Hombre, por favor Si no, chungo, ¿eh? Yo creo que para mí Podrían ser dos temas diferentes, Manu Con el tema de los chavales Y de la juventud, ¿sabes? De los críos Y de lo que es los canteranos, ¿no? Seguir en esa línea Pero sin embargo A mí lo del primer equipo Me parece el siglo XVIII Mucho, a mí me parece que a esta altura Ya, si está interesado Un jugador y no desea estar aquí Y se paga su cláusula O tiene interés O le haces una oferta Y se quiere ir al otro lado Y cambiar Cambiarse de acera Pues yo la verdad Que no entiendo Que no pueda ser eso posible Porque si al Tottenham O al Liverpool Y no al Madrid Yo, vamos Para mí ya te digo O al Barça, ¿no? O al Barça, exactamente Que es otro de los equipos Con el que también disputan los títulos, ¿no? Que tendría sentido Si fuera una liga Pues más Bicéfala, ¿no? Donde únicamente hubiera dos equipos Si no existiera el Barça Y fuera Madrid y Aleti Los que luchan por todo Bueno, tendría Puede tener algo de sentido Que en el primer equipo Hubiera un pacto De no agresión Pues para Pero es que claro Lo que no tiene sentido Es que no se vendan entre ellos Y luego Aleti y Al Barça Si venda Y compre No sé, bueno Yo estoy de acuerdo con Kiko Yo creo que la cantera Para mí Es un tema delicado Es un tema delicado siempre Porque soy consciente del esfuerzo Que hacen todas Y cada una de las carteras Desde muy pequeños Para elegir bien en captación Y para la formación Y que luego Que los jugadores Que mejor pinta tienen Con 17, 16 Y lo hacen todos los equipos A mí no lo digo Porque sea este caso Ahora Pues duele Que realmente Pues puedan elegir Otro destino Cuando has hecho Todo el trabajo Hasta con los representantes Albarito ¿Sabes? Sí, total Que están con 13, 14 años Tenido yo algún amigo Y te los quitan Y te los quitan los grandes Se los quitan también Hay algunos que son Más legales Y los compran Y bueno Por lo menos Le dan un dinero Al representante Que lo ha trabajado Desde pequeño Desde que era un niño Yo pienso que esto Y lo he pensado siempre Hay mucho más Desde los 6 años Que estuve trabajando En fútbol formativo Creo que esto Tendría que estar Mucho más regulado Por los organismos oficiales El tema de las edades De a qué edades Pueden tener representante El tipo de contrato Que deben de tener A ciertas edades Hasta las cantidades Manu A qué edades Les puedes hacer profesionales Sí, porque ahora mismo Es la ley de la jungla Ahora mismo es una ¿Qué penalizaciones Tienen que pagar los clubes Por llevarse a tal jugador A determinada edad? Yo creo que todo esto Tiene que estar Mucho más regulado Y se enriquecería La cantera en general Lo que es el fútbol formativo Creo que ahora mismo Es una jungla Donde no hay determinadas Cosas reguladas Y este es un problema ¿Qué te decías? No, que sería hasta Un acto de educación De cara a lo que es el niño A la familia También a la hora de Como dice Alvarito Llevarlo De esa manera Porque al final Manu Le creas un problema Y con 14, 13 o 15 años Casi es la cabeza visible De lo que es una familia ¿No? Que es una auténtica Barbaridad Que todos unos padres Hermanos y familia Tengan que depender De un crío Y ya le están metiendo Ahí una presión Que no es Kiko Es que hay casos Que hemos vivido De chavales De edad cadete Por ejemplo Que te ha llegado Un equipo de la Premier El que sea Y le ha ofrecido Un contrato Que es irrechazable ¿Cómo ese chaval Y esa familia Le va a decir que no? Si más o menos Te arregla Una parte de tu vida Si no había empatado Con nadie Yo ahí fíjate Álvaro y Kiko O sea Como idea romántica Está bien Que la cantera No la toquen Vale Los canteras Pero lo que Os iba a poner Un ejemplo parecido A lo que está diciendo Álvaro Te viene mañana No sé quién Y te dice Oye O el Madrid A un chaval del Atleti Que no está jugando Que no está teniendo suerte También el chaval Llegará a casa Y hablará con su familia Y dirá Pues sí Yo he jugado en el Atleti Desde niño Pero si aquí me dicen Que voy a jugar Yo qué sé O sea que Entiendo lo de la cantera Que es más intocable Pero yo creo Que tiene que estar Es correcto Claro exacto Yo creo que puede ser correcto Que tengas libertad De cambiar de equipos Pero que tiene que estar Regulado Las cantidades Que hay Tienes que pagar De penalización Exacto En función de los años Que lleva Formándose en determinado club Sí Que no llegues Y digas Buenas tardes Que este me lo llevo Efectivamente Yo creo que tiene que haber No puede ser El salvaje oeste Esto tiene que estar Muy regulado Y sobre todo El tema de los niños Es que es muy delicado Es delicadísimo Porque chavales con talento Con 15-16 años Incluso más jóvenes Hay algunos No te puedo decir Que hay muchísimos Pero hay algunos Que tienen que mostrar Un talento diferente Pero luego Es tan difícil En estos años De los 12-13 Donde ya un jugador Te puedes hacer una idea De lo que puede llegar a ser Ese tramo Hasta los 19 años Donde puede pegar el salto 18-19 años Hay tantos Que se pierden Por el camino Hay tantos Que se pierden Por el camino Porque a veces Piensan que ya son profesionales Entonces Yo creo que es un tema Tan tan delicado Que hay que Yo Mi pensamiento Es que habría que cuidarlo Mucho mucho más Desde los organismos oficiales Raúl Que hemos hecho Algunos Unos cuantos años Torneos de Fútbol 7 Y había ¿Te acuerdas que había Algunos niños Que llegaban allí Preguntando Y este tal Y este chavo No digo nombres Porque luego Algunos se han quedado Por el camino Y tal Pero muchas veces Nos decían No, no Es que está su representante Y se lo lleva A no sé dónde Con 12 años Con 11-12 años Es que había más allá Manu Nos enteramos En alguna ocasión Que había equipos Que no habían querido Llevar a algunos futbolistas Para que no los vieran Sí, sí O sea que eso ya Sí, sí Destacaban tanto De la temporada Que decían No, no queremos traerlo aquí Porque sabemos que hay Media docena O 10 representantes Buscando perlas Y no lo traemos Y no vamos a ganar el campeonato Porque los grandes Entonces para qué Lo vamos a traer Lo dejamos en casa Y que lo vean menos Increíble Era un escaparate Buenísimo para eso Está por allá El Cuervo Conectado Hola Gustavo López Muy buenas ¿Qué tal chico? Muy buenas Aquí está el cable ¿O qué? Ahí está Sí, el cable El cable rojo y blanco Ojalá fuera el cable nada más El cable y los plomos Sin entrar en detalles Algo que decirse De ese pacto de no agresión Que decían Kiko y Álvaro De Madrid Atleti Los canteranos no Pero los profesionales sí Es muy complejo Es muy difícil Lo escuchaba Kiko Lo escuchaba Álvaro Y con toda la razón del mundo Es una línea muy fina Que es muy difícil De separar Creo que hay también Un tema de representación Que también conlleva Al tema de los niños Que te llevan Para un lado Para el otro Con el tema de las familias La situación social Yo lo he vivido en Argentina Con muchísima gente Y la situación social Lleva a un tema De representación A un tema De que te puede salvar Una gran parte De una situación económica A nivel familiar Y creo que hay que poner Algunos impedimentos ¿No? Para que cuando un club Que por ahí No son de élite Y no son trasatlánticos Se dediquen Pura y exclusivamente A la formación de niños No solo A nivel futbolístico Sino también A nivel de vida Puedan tener Alguna compensación Porque si no Es muy difícil Manu Trabajar De la tranquilidad Desde lo emocional Con un niño Sabiendo que después Por ahí Si pinta muy bien Llegan grandes equipos Que es algo normal Para la familia Y para el niño Poder tener esa ilusión De estar en equipo De los 11 a los 17 Cuando le salen Unas alas preciosas Y grandes Dicen Es el momento Claro Ahora Desde los 11 años Que le estaba dando De comer Tiene alimentado Al gorrío ¿Quién alimentaba al gorrío? Bueno Veremos a ver Qué pasa con ese pacto De no agresión Madrid-Atlético Os quiero preguntar Por la selección De Luis Enrique Qué sensaciones Os dejan estos dos partidos Como veis A cinco meses Y poco del Mundial Y si estos partidos Tienen que ser Para ganar La UEFA Nation League O para hacer pruebas Bueno Ahora os pregunto por eso Y también Por la última hora De Bordalás Que hoy ha dicho adiós En Valencia Y cómo le han tratado En Valencia Buscando entrenador Mientras él estaba En el descanso En la playa En Alicante Y también iremos a Sevilla Pero es una semana decisiva Para que o Tenerife O Girona Se vayan a Primera División Estaba Manoj Daswani En el Eliodoro Rodríguez López Con algún aficionado Que estaba ya haciendo cola Para el partido de ida Y está escuchándonos En Sintonía del Larguero Su entrenador Luis Miguel Ramis Hola Ramis Buenas noches Qué tal Buenas noches ¿Cómo estás hombre? Bueno muy bien Ya a última hora de la noche A punto de irnos a dormir Para mañana trabajar Bueno ahí son las 11 y 12 En un ratito a la cama ¿No? En un rato En muy poquito En muy poquito ¿Mañana entrenáis a qué hora? A las 10 Qué bonito ha sido ¿No? Cómo se ha producido sobre todo Y qué bien habéis estado En los dos partidos Hay que decirlo así ¿No? Veníais de una dinámica negativa Uy el Tenerife Que ha perdido los tres últimos La Unión Deportiva Las Palmas Que viene de los once últimos No conoce la derrota Y al final Ganando los dos partidos Y sobre todo Con la idea muy clara De lo que querías ¿No? De lo que queríais Sí Eso tratábamos Los dos equipos De llegar bien En todos los sentidos Mentalmente Físicamente Con la idea clara De cómo podíamos Encarar una eliminatoria Bueno Tan importante Y llegamos bien Lo preparamos bien Siempre hemos creído En la línea Que teníamos que seguir Y bueno Hemos hecho Una eliminatoria buena Al final Los play-offs Son partidos especiales En los que todo Vuelve Se vuelve A reiniciar todo Hay una ilusión tremenda Por todas las aficiones Y por todos los equipos Y son partidos Muy competidos Y nosotros Bueno Más que un derbi Que también lo era Lo encaramos más Como una eliminatoria De play-offs Que no Como un derbi Y bueno De momento Han salido bien las cosas Ahora te tiran Alguna Kiko Gustavo Raúl O Álvaro A quien conoces bien De vuestra etapa En la cantera del Real Madrid Pero Fíjate cómo estaba El partido de vuelta Al estadio De la Unión Deportiva Lleno absoluto Era un resultado Que bueno Pues podía Podía ser fácilmente Remontable Para la Unión Deportiva No era un marcador Insalvable Ni mucho menos Pero tenías claro Que había que marcar pronto Y que era el objetivo No salir a mantener El 1-0 de la ida Sino salir a marcar Bueno Esa es la situación ideal A tanto no llegué Te lo aseguro Pero sí Teníamos claro Que podíamos hacerle daño A lo largo de los De los minutos De partido Sabíamos que podían ser 90 Y que podía haber una prórroga Porque es un equipo Muy potente Que venía De hacer las cosas muy bien Muy buen entrenador En una dinámica Como habéis comentado Muy positiva Y con un potencial grande Por lo tanto Bueno Que te hicieran gol No se salía del guión Por lo tanto Nosotros sabíamos Que teníamos que marcar Salió muy bien Porque los primeros minutos Pues empujamos bien Salimos muy convencidos Bueno No nos asustamos Ni nos intimidó El ambiente Porque confiamos En el trabajo De los futbolistas Ellos así Lo vienen demostrando Desde hace muchos meses Y bueno Y al final Pues dibujamos El partido Que nosotros queríamos ¿Qué te dice la gente Por la calle? Me imagino que el subidón El chute que tiene Ahora mismo la afición Es difícil de contener ¿No? Bueno Están muy ilusionados Lógicamente Están muy ilusionados Porque hace mucho tiempo Que no se vive Este ambiente En la isla Bueno Yo vine Con ese compromiso La verdad es que Hemos ido muy rápido Todo hay que decirlo Porque el año pasado Llegamos en una situación Muy difícil Y al final Logramos salvar al equipo Y la ilusión De este año Era Bueno Estar O pelear Por algo más importante Que no Lo que veníamos peleando En años anteriores Y bueno Ciertamente lo hemos conseguido Con creces Estamos contentos Estamos contentos De que nuestra afición Esté ilusionada Vuelvo a ver las calles Pues llenas de gente Con la que va a visitar El Tenerife Vuelvo a ver Banderas por muchos sitios Eso habla De una ilusión Que hacía mucho tiempo Que no se vivía aquí Y que era uno de mis objetivos Y bueno Es que hace 12 años Es que hace 12 años Que no va el Tenerife A primera 12 años Que no asciende El Tenerife Álvaro Benito Cuando coincidiste Ahí como entrenadores En la cantera Ya tenía Ya prometía Ramis Bueno pero es que Luis Estaba ya A punto de dar el salto Estaba bueno Llevaba ya muchos años Él ahí En la cantera Y yo creo que ya Uy Se nos ha cortado Ahora que te iba a echar Un piropo Ahora recuperamos A Álvaro Benito Recuperarlo Ahora lo recuperamos Que estaba quedando muy bien Raúl y Gus Que habéis hecho tantos partidos Y Raúl Que conoces tanto la categoría Que momento está viviendo El Tenerife Después del derbi ganario Y de 12 años Sin estar en primera La verdad que Como decía Ramis Que llegó Creo que estabais En el puesto 17 Cuando llegas a Tenerife O sea que Que llegas en una situación Como tú decías Complicada Creo recordar Si estabas en el puesto 17 Con el agua al cuello Exactamente Llegar con el agua al cuello Y lo que tú dices Ha ido muy rápido Porque nadie Y yo el primero No esperábamos Que este año El Tenerife hiciera la temporada Que habéis hecho En liga regular Y además El llegar a la final De esta manera Además en un derbi canario Que eso Pasará a la historia Evidentemente Nadie lo esperábamos Lo que sí que nos damos cuenta O por lo menos yo Que sois un equipo Muy difícil de batir O sea Es un equipo Para mí ¿Cómo es Rami, Raúl? ¿Cómo es Rami? De verdad Es que como se ponga No voy al padel con él Que no vea la cadena Pasenle un punto Pues es lo mismo Pues lo lleva Lo lleva al terreno de juego Kiko Porque Si marca un gol El Tenerife De verdad Es que es muy difícil de batir Es un equipo Muy complicado Bueno Hemos tratado de hacer Un equipo Sólido Creo que la categoría La segunda división En concreto Lo pide ¿No? Al final Los equipos Que a final de temporada Están en esas primeras posiciones O que tienen Opción De poder ascender Ya no hablo De acceso directo Pues son equipos Que son muy equilibrados Luego Lógicamente Pues hay equipos Que tienen un potencial En cuanto a Recursos de jugadores Altísimo Que De por sí Pues te ganan partidos O generan muchos puntos A lo largo de la temporada Por caridades individuales Y si a eso le unes Pues Bueno Un buen tratamiento De ese equilibrio Que hay que tener En el campo Para que No seas un equipo Fácil de hacer gol Pues hace que al final Si mantienes esa línea Estés arriba Nosotros Eso hemos tenido Que potenciarlo Algo más Porque Bueno Tenemos un equipo Con muy buenos jugadores Y sobre todo Con una idea muy clara Y sabíamos que Desde esa solidez Y desde esa contundencia Y desde ese rigor Podíamos crecer Bueno Hemos tenido algún altibajo Que es normal Pero al final Pues el camino elegido Ha funcionado Los jugadores Han creído Han crecido A lo largo de la temporada Con esa idea Y bueno Hemos llegado En buenas condiciones Al final Está por allá Álvaro Que ya está Estabas diciendo Que ya tenía Estaba a punto De dar el salto Cuando estabas tú por allí Sí Bueno Ya lleva Muchos años Ahí en la cantera Y yo creo que Estaba más que preparado Como lo ha demostrado Y yo quería preguntarle Una cosa En relación A estos playoff Ya que me parece Muy complicado Cambiar el chip De lo que es Preparar un equipo En cuanto al sistema De entrenamientos Durante el año Al método de entrenamientos Para preparar Y mejorar un modelo Y una liga tan larga Como es la segunda Para ser un equipo Competitivo Y luego de repente Tienes que cambiar Totalmente la dinámica Y preparar un equipo Mentalmente Y para El KO Una eliminatoria Del KO ¿Cambia mucho La preparación El enfoque De los partidos Luis En relación A preparar Una liga completa O prácticamente Dos eliminatorias Donde te juegas todo? Bueno Ya no tanto La preparación Del partido En la que siempre Pues intentamos Mantener En niveles altísimos De concentración De motivación De atención De importancia De todas las jornadas No nos olvidemos Que la jornada uno Suba los mismos puntos Que la jornada treinta Si la ganas Y hay que darle Mucha importancia Porque bueno Esos altibajos Si los prolongas Durante la temporada Pues hace que no tengas Una línea Continua Que te pueda dar La posibilidad Por lo menos De estar ahí arriba Lo que cambia más De principio a final Es la semana Es la semana De entrenamiento Al final Empiezas en agosto Intentando Cimentar una idea En cuanto a idea De trabajo En cuanto a rigor De trabajo En cuanto A posicionamiento En todas las fases Del juego Y poco a poco Pues bueno Vas creciendo Vas consolidándola Los jugadores La van a entendiendo Que es lo más importante Mejor Si hay algo Que no entiendes Pues tienes que Intentar adaptarlo Para que lo entiendan Bueno Vas haciendo Algunas modificaciones Para dar Con la trazada Justa Para que el jugador Llega a los partidos Convencido De lo que tiene que hacer Luego La temporada Tiene muchos matices En función De cómo vayas De los rivales Que tengas De cómo sea tu inercia Eso es así Pero luego La cosa cambia Al final de temporada Cuando todo eso Ya está Un poco más consolidado Entra Entra a jugar El componente emocional También En función de donde estés Porque no recordemos Que estar abajo Tiene un componente emocional Altísimo también Y ahí es donde Bueno Tienes que ir tocando Las teclas Mucho más efectivamente Que en el principio Habéis sido Los cuatro futbolistas Raúl, Gustavo, Álvaro, Kiko Lo de las charlas Del entrenador Antes de salir al campo ¿Eso ponía a las pilas Especialmente? ¿Una charla motivadora Ahí cuando estáis A punto de saltar? A mí, por ejemplo, sí Lo que pasa que es cierto Que ahí tiene mucho que ver El entrenador A la hora de hurgar Porque a todos El trato no puede ser El mismo Pero es cierto Que alguno tiene La habilidad A la hora de que Esa charla Sea muy importante Sobre todo Muchas veces Los primeros minutos Manu De empezar el partido Después hay otra serie De entrenadores Que le cuesta Más trabajo comunicar Y de llegar Pero yo he tenido Algunos entrenadores Que la verdad Que sí Que las charlas Venían bien Otros sin embargo Tampoco eran mucho De hablar Sin embargo Con una mirada Como era tu padre De pequeño Ya se te encogió el corazón Y te daban ganas De llorar Lo digo por esta La charla Lo digo por esta Eso es Por eso os preguntaba Este Ramis Justo antes Del inicio del partido Contra la Unión Deportiva El partido de vuelta Primera vez en mi vida Que siento esto Y es culpa vuestra Que otra vez me vuelvo A sentir jugador Deseando ponerme una camiseta Para jugar partidos de estos Estoy en el otro lado Pero de verdad Que me hacéis sentir eso Y vamos a rellenar Otra hoja De ese libro tan especial Que estamos escribiendo Dosis de chute de Ramis Que ahí se volvía a sentir jugador No sé quién hablaba Gustavo o Raúl No decía que a mí Depende del momento Porque momentos como estos Son únicos Y a veces el futbolista Lo que necesita Es bajar un cambio Y no sumar un cambio más La charla buenísima Saludar a Ramis Y yo lo que le quería preguntar Que la mayoría De los futbolistas Del Tenerife Después de 12 años Que no estuvieron en primera división Y que no están Entre comillas Acostumbrados A jugar este tipo de partidos La gran mayoría Y en contra El Girona Que viene de jugar Dos o tres Playoffs Llegando prácticamente a final Y que siempre se quedó en la puerta ¿Cómo tocas esa tecla A estos futbolistas Sabiendo Lo que se están jugando ¿No? Porque son dos partidos Que te dan ese sueño Y esa guinda al pastel Seis han jugado Seis playoffs El Girona Casi nada Claro Por eso Es muy diferente Eso Ramis Para tu vestuario ¿No? Entonces ¿Cómo tocas esa tecla Que decías anteriormente Desde lo emocional Para contagiar Y poder por ahí Culminar una temporada Espectacular Que tiene el equipo? Bueno Nosotros también Tenemos jugadores Que han vivido Alguna experiencia También potente Y jugadores Que han jugado En primera división Es verdad Que hay otros Que no lo han vivido Y que lo empiezan a vivir Y que por esto Tienen que pasar ¿No? Bueno El Girona Tiene jugadores Y un equipo Muy bien trabajado Y con una personalidad Muy marcada Y con una idea De juego Que no ha variado Salvo matices Puntuales En todo el año ¿No? Y eso habla De un equipo Que también tiene Una línea Y eso hace fuerte A los equipos Que haya llegado Tantas veces A Playoff Y no lo haya conseguido Habla de lo difícil De lo difícil Que es llegar ahí Hasta el final Hasta el último paso Y bueno Llegamos los dos Con mucha ilusión Con mucho potencial Los dos Cada uno Con nuestras armas Habiéndolo merecido Los dos también Por lo tanto Bueno Es una eliminatoria Pues como no puede ser De otra forma igualada A 50% Bonita Ilusionante Motivante Para cada una De las aficiones En las que Va a haber momentos Bueno De mucho estrés De muchos nervios De mucha alegría también Y momentos De menos alegría O de Sí, sí Los habrá Porque esto es lo que es una final ¿No? Los habrá también Con lo cual bueno Nuestro equipo Bueno Está preparado Para afrontar este reto Nosotros estamos preparados Para afrontarlo Hemos crecido Yendo Poco a poco Durante el año No Posicionándonos nunca Ni por encima Ni por debajo De nadie Simplemente trabajando Con nuestras armas Respetando a todos Con eso hemos conseguido Ganar No lo hemos conseguido En otras ocasiones Y ahora Pues vamos a seguir En esa línea Creemos en lo que hacemos Y tenemos confianza Te veo Te veo en forma Y me imagino Manos Gasmani ¿Cómo está la isla? Que me decías antes Que ya había algún aficionado Ahí en la puerta Esperando que abra taquillas ¿No? Efectivamente Es que estoy justamente En el balcón Al que se asomó Luis Miguel Rami Con una bandera de Tenerife Después de que hubiera Centenares de personas Que se echaran a la calle Primero al aeropuerto Luego a este Estadio Rodríguez López Y le pregunto A un aficionado Que estuvo 11 horas Para conseguir una entrada Para el derbi Pablo ¿Valió la pena? ¿Valió la pena La espera de 11 horas Como vas a tener otra espera La espera larga hoy Para ir a Gran Canaria? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Pues sí A ver que si valió la pena Ya que sacamos un resultado Increíble Y la verdad que fue una fiesta Sinceramente Manu, míster Les escucha Pablo Hola, buenas noches Venga, no te pongas nervioso Pablo, ¿qué le dices al míster? Oye Rami Pues nada Solo decirte que Mucho ánimo A toda tu plantilla A ti Y que muchas gracias Por esta temporada Y la verdad que Quién lo diría Que en agosto Que vamos a estar A un paso De subir a primera A por el objetivo Bueno, pues mira Tú representas Hoy el sentimiento De esta isla De esa ilusión Bueno, eso es Es muy bueno Y bueno Vamos a Ya sabéis Que desde 17 de temporada Tenemos mucha ilusión En hacer las cosas bien Hemos conseguido Poquito a poquito Ir creciendo Seguiremos intentándolo En lo que queda Terminar la temporada Lo mejor posible Que solo puede ser De una forma Y bueno Con esa ilusión Y con ese trabajo Que hemos tenido Y con vuestra ayuda Principalmente Tú eres hoy la voz En directo De esta isla Y bueno Me consta que está volcada Y que vamos a tener Detrás En esta eliminatoria Toma ya Pablo Al que madruga Dios le ayuda Has hablado con el entrenador Entrada vas a conseguir Porque estás ahí el primero Y encima has hablado Con el entrenador ¿Qué más quieres? Un abrazo Más suerte no puedo tener No puedes tener Un abrazo Pablo Y suerte Muchas gracias Buenas noches Hasta luego Nos cuenta Manoj Cómo está la isla Y cómo está la afición Pues imagínate Cómo estarán en Girona Nada Ramis Te dejamos que mañana Tienes que entrenar Solamente saludo a Michel Por si le quieres decir Hola, buena suerte Y esas cosas Y te dejo que vayas a dormir Hola Michel Mister del Girona Muy buenas Hola, buenas noches Pues nada Te escucha Ramis Y le mando a la cama Voy a decir Que en el partido Último que jugamos Quedamos en vernos En una situación como esta Pues mira Lo habéis clavado De verdad Con el mismo resultado De verdad Quedamos en vernos Y eso Era una buena señal Para los dos Por lo tanto Enhorabuena también Enhorabuena Ramis Por la temporada Y bueno Como ha dicho él Una final Muy bonito Para dos ciudades Que viven el fútbol Y bueno Los dos lo merecemos Si ocurre Y el que se quede Pues también habrá hecho Una gran temporada Y ya sabes Que esto es fútbol Y bueno No todos pueden ganar Y no sería un fracaso El quedarte al final En segunda división Después de la temporada Que han hecho Desde luego que sí Qué gusto tener a los dos técnicos En directo En el larguero Ramis Un abrazo Y suerte Nos quedamos con Michel Que le quieren interrogar Kiko y compañía Y Álvaro Y Gustavo Y Raúl Hasta luego Un abrazo A todos Muchas gracias Hasta luego Ramis Pausa Seguimos con Michel El larguero Con Manu Carreño Bueno y con el otro Candidato a subir A primera división Con Michel El técnico del Girona Que claro Ya ha logrado un ascenso Con el Rayo Y con el Huesca Así que Por el tercero ¿No? Así es Así es Esto Oye No hay muchos entrenadores Que han logrado Tres ascensos Oye pues no lo sé No lo sé Hombre Con tres equipos distintos No sé No es fácil No es fácil No es fácil Bueno ¿Cómo está el vestuario? Porque vosotros Venís de hacer una machada Perdéis en casa Con el Eibar 0-1 Y remontáis en Ipurua Ante un equipo Que venía Ahí en ascenso directo Casi toda la temporada Y al final Habéis hecho también Lo más difícil ¿No? Fuerza a la prórroga Y al playoff A la final Sí Solo había un resultado Que Que el Eibar Había conseguido En casa En toda la temporada Que les podía dejar fuera Que es con el variable 0-2 Y bueno Conseguimos darle Darle la vuelta A un resultado Sufriendo mucho El Eibar Yo creo que Ha hecho un temporadón Y bueno No es que No mereciera Otro equipo Estar en primera Y ellos sí Pero bueno Han estado tan igualados Los tres de arriba Que al final El pequeño detalle De Alcorcón Les deja fuera Y luego en el playoff Pues bueno Hacen una gran Primera parte De la eliminatoria aquí Y luego allí Pues la verdad Que han empujado mucho Pero nosotros también Hemos tenido acierto Y hemos pasado nosotros Y bueno Alegría máxima Pero solo hemos dado un paso Y queda al definitivo No sé por qué El tercero siempre Acaba sufriendo tanto Luego en el playoff El que queda tercero Es como que Ha estado ahí a punto Pero luego sufre Sí Los últimos años Quinto y sexto Han jugado la final No sé Bueno Las inercias A lo mejor El ver el ascenso directo Pelear por él Y luego Entra vértigo ahí Un poco de vértigo Claro Que tienes dos Dos eliminatorias todavía Por delante Para conseguir el objetivo Pues a lo mejor Le hace que Que bueno Que viene quinto Sexto Pues estén un poco más Pues bueno Con la inercia positiva De decir que Que hemos conseguido Algo muy bueno Y todavía podemos Seguir soñando Decía Kiko antes El Tenerife Está hecho a imágenes Semejanza de Ramis ¿El Girona también Con Michel Kiko? ¿Qué pasa Michelón? ¿Qué tal? Yo que no soy objetivo Michelón Por eso te lo digo Claro Me cuesta mucho trabajo Porque aparte de aprecio Y cariño Sé que Que es un currante Nato Y la verdad Que esta temporada Ha sido muy importante Y yo creo que es una presión Añadida a esta mano Porque han tenido plena confianza Y lo han respaldado No hay que olvidar Que el Girona Michelón Lo has pasado realmente mal Y cuando Peor y mal Lo estabas pasando Te renovaron Y han seguido confiando En ti ¿No? Sí Sí Jornada 12 En descenso En la jornada 12 Fíjate Lo único Que las últimas 30 Pues estaríamos En ascenso directo O sea que Le dimos la vuelta Cambiamos a tres centrales Que yo venía jugando Con línea de cuatro Y bueno Por las características De la plantilla Creo que Que mejoramos mucho Con los tres centrales Y bueno Luego hemos alternado A veces Con alguna lesión Alguna sensación Diferente a lo largo De la temporada Pero eso nos ha dado A estabilidad Y luego la idea De juego Es la misma Pero bueno Estos detalles Pues De los tres centrales Nos ha hecho Dar un paso más En el duelo Sobre todo En nuestra área Y ser mucho más Consistentes Oye Michel Es que Fíjate Soy Raúl En la temporada regular El Eibar Se ha sacado 12 puntos O sea 12 puntos Los dos partidos Nos ha ganado Es tremendo Y llega el playoff Cómo se transforma Y qué pasan En estos playoff Yo hay una cosa Que viéndolo de fuera También Me llama mucho la atención Tú tienes mucha experiencia Pero cómo convences A un jugador Como Stuani Que ha batido ahora El récord Del máximo goleador Del Girona Con 23 En la historia Del Girona Con 23 goles Decirle en un playoff Que se queda en el banquillo Bueno Porque Porque Stu Es nuestro capitán Y bueno Veníamos de una semana Muy cargada Veníamos de jugar en Burgos Veníamos de jugar jueves Con la tensión Porque nosotros en Burgos No estábamos en playoff No estábamos metidos Teníamos que conseguir un punto Lo conseguimos al final Sufrirlo 0-0 Con un Burgos Que en casa Es el equipo menos goleado Que quiere decir Que lo estaba haciendo muy bien Y era muy difícil Bueno Toda esa tensión Hace que Que necesites A toda la plantilla Y esto Esto lo sabe Que necesitamos a todos Y que necesitábamos energía Al principio Sobre todo en la presión Ser mucho más agresivos Ir más adelante Y bueno Hicimos el cambio Él Lo tenía Lo sabía ya Porque ya habíamos hablado Él y yo Y bueno Al revés Él es Es un tío Que aporta muchísimo Al vestuario Desde Desde dentro del campo Y también cuando Cuando sabe Que a veces Le ha tocado Le ha tocado Jugar desde fuera Es el máximo goleador Saliendo desde el banquillo Sí, sí Es verdad Increíble Y el otro día Cuando salió Te salió de cine Te salió de cine Vamos Salió perfecto O sea que Él sabe que Que bueno Que tiene mucha experiencia Y lo ha conseguido Todo aquí Pero Pero él quiere conseguir Un ascenso Y Y sabe que Que necesitamos A toda plantilla Se nota ¿Qué tal Miche? Soy Gustavo Se nota la camada De entrenadores Que estudiaron En esa época Se nota Que Se nota Que Habla muy bien Se estructura muy bien Trabaja muy bien Los equipos Se nota que Esa camada De entrenadores Va hacia arriba Es espectacular Así que No, yo quería preguntarle a Michel ¿Dónde está la clave? ¿No? Frente al Tenerife Porque te enfrentaste Enfrente al Eibar Creo que es un equipo Diferente por ahí Al Tenerife ¿Y dónde está la clave? ¿O dónde crees Que puede estar la clave Sabiendo que es un playoff Y sabiendo que son 180 minutos Y que los detalles Cuentan muy muy A favor o en contra De cada uno de los equipos ¿Pero dónde crees Que puede estar la clave En estos dos partidos? Bueno Nosotros Igual que con el Eibar Le tenemos que dar la vuelta A la situación Nos ha ganado los dos partidos De Liga Ellos han hecho 69 puntos Nosotros 68 Pero En nuestro En nuestro duelo particular 2-1 en Tenerife Y 0-1 en Girona O sea Quiere decir que Que bueno Que dentro de su 4-4-2 Ramí Ha hecho un trabajo excepcional Me parece que con el Almería O por el último partido Se quedaron fuera De ser el equipo Menos goleado Quiere decir que En el plano defensivo Es un equipo Que ha trabajado muy bien Y que luego tiene Un contraataque espectacular Por ahí tenemos Tenemos que darle la vuelta A esta situación Porque en los dos partidos No lo hemos conseguido En los dos partidos De Liga Entonces Bueno Evidentemente Si sigo por el mismo camino No lo voy a conseguir O no lo vamos a conseguir Como equipo Entonces Bueno Tenemos una semana Para trabajar Y saber Donde podemos Darle una vuelta A estos dos partidos Que hemos jugado contra ellos Que ya sé que es una eliminatoria distinta Pero Pero te tienen que servir Como referencia Porque yo creo que Ni Ramí Ni yo Vamos Vamos a sorprendernos Mucho Y sí que los pequeños detalles Contarán Y en esos pequeños detalles Pues a día de hoy Él me ha superado En estos dos partidos Pues nada Desde 2000 Bueno 12 años Desde 2008 12 años lleva el Tenerife Sin estar en primera 3 años consecutivos Va a jugar el Girona El playoff Vamos a ver si a la tercera Con Michel lo consigue Que ya logra el ascenso Con el Huesque Y con el Ray Oye Michelón Miguelón y Alex ¿Qué tal va? Porque sabe Manu Que tiene dos niños Que juegan bien a la pelota Aún un zurdito Parecido a él Y el otro Me parece Me han dicho No Michel Un poco Casemiro A la hora Digo Si es zurdo Bueno Si es zurdo Bueno Jamás hubiese dicho Que un hijo de Michel Iba a ser tipo Casemiro El otro Galvanito Alex Alex pequeño sí O sea un zurdo Un zurdito habilidoso Y un Casemiro Michel Un currante ahí Si lo que pasa Que el mayor Se me rompió Se me rompió Un cruzado Pero Está en fase ya De salir De De la recuperación Y el pequeño Bien Lo tengo en Hungría Con el juvenil del Madrid Que han ganado Un torneo hoy Hombre Hombre Están contentos En la Casa Blanca Yo soy rayista Pero ahora Gironí Y ellos Fíjate Ellos son Ahora del Real Madrid Pues nada Ahí hay talento también Había cantera de entrenador Y hay cantera de jugadores en casa Michel lo mismo que a Ramis Que haya mucha suerte Y que hagan el mejor Eso es Que lo disfrutemos Un abrazo Michel Un abrazo Hasta luego Los dos protagonistas Del playoff De ascenso a primera O Tenerife O Girona La ida será en Girona Y la vuelta será en el Eliodoro Rodríguez López Raúl No, no Nada He dicho sí He dicho que sí He dicho que sí He enseñado a esta gente cuervo Y tú te fuiste No para los medios Le dijiste las tres pinceladas No, le di cuatro Cuatro clases Pinceladas a él A Fernando Que está ahora en el Betis Cuatro cositas Nosotros somos los que llevamos Más partidos invictos Eso no perdemos No perdemos nunca aquí Me di cuatro cositas a ellos Y vos, fíjate como van Van como un tren No, no A más de uno que está aquí En este Sanedrín Le ofrecieron algún banquillo De los que están ahí En juego en primera O sea que Sí, sí ¿No? Alguno Sí, sí Bueno, una menos cuarto Y yo me alegro Digo sí, sí Pero que no fue a mí Y cómo me alegro De que dijera que no La una menos cuarto Vámonos a Suiza Con la selección española Que está por ahí Javi Rael Hola Javi Muy buenas Hola ¿Qué tal Manu? A todos Buenas noches Javi Empate contra Portugal Empate contra la República Checa Vamos a ver qué pasa en el tercero Pues no se puede fallar O sea que ya estamos avisados Dos empates Y hay que ser primero O sea que Esto ha comenzado ahora Son cuatro partidos Luego dos en septiembre La final for La final a cuatro Será dentro de un año Y hay que ganar Un empate frente a Portugal Quizá España mereció algo más Un empate Creo que justo Frente a la República Checa En extremis Con ese cabezazo Bueno fue con la coronilla De Florilla De Íñigo Martínez Pero coincidieron Tanto Luis Enrique Como el propio Íñigo Que España Empezó mal Que no mereció mucho más Que fue de menos a más Que es verdad que Gavi Pues es el mejor Ahora mismo Además hizo el primer gol El empate Antes del descanso Luego vino Como digo El empate del equipo De equipo español Pero claro Nos llegaron tres veces Manu Kiko Bueno Gustavo Todos O sea que es que al final Nos llegaron tres veces Y dos goles O sea que eso es una Una evidencia Y yo creo que Que es El principal debe De la sección española de fútbol Que ha llegado hoy aquí a Ginebra Ha viajado desde Praga Mañana va a entrenar Por la mañana Diez y media A las doce y media Rueda de prensa De Marco Asensio Que fue protagonista Aquí en Larguero La pasada semana Y que todos pensamos Que tiene más intención De salir Que de quedarse En el Real Madrid Si no cuenta con la titularidad Y eso es complicado Con Ancelotti En el banquillo Campeón de Europa Y de Liga Con Rodrigo Vinicius Benzema Y compañía Y la sensación es Que hay que ganar sí o sí Para intentar llegar A esa final a cuatro Que luego muy bonita Porque España De verdad que hace unos meses La jugó en Milán Contra Francia La perdió injustamente Y a todos nos encanta Luego jugar esa final a cuatro Sí Lo que pasa es que ahora Como ya no hay amistosos Hay que ganar todos los partidos Y Luis Enrique También tiene que aprovechar Algún partido Para hacer pruebas Y eso es lo complicado Ahora mismo Ahora os pregunto por eso Pero ¿Qué sensaciones Os han dejado Estos dos empates de España? Pues a mí Manu Álvaro Yo estoy como estaba Tengo la misma sensación Con la selección Creo que somos capaces En un buen día De ganar a cualquiera Y lo mantengo Creo que es una Es un equipo Comprometido Es un equipo agresivo Es un equipo Que cree firmemente En lo que le propone El entrenador Que hay buenos futbolistas Quizá no hay Futbolistas Top Estrellas Exacto No hay futbolistas Que con un Mbappé De turno Jugadores de este tipo Que con una jugada Te puedan cambiar El devenir de un partido Nosotros necesitamos Colectivamente Estar muy bien Hacer un partido Completo Y la sensación Y la sensación De que se nos puede Atragantar cualquier rival Que se nos cierra Que nos hace un buen Trabajo defensivo Y que nos contraataca Bien Creo que estamos Quizá en un momento Donde en el fútbol Internacional Hay muy poca diferencia Entre O sea Se han estrechado Mucho las diferencias Mi impresión Entre los grandes favoritos Y las selecciones De un nivel Medio alto Como puede ser Por ejemplo La República Checa La que nos enfrentamos Nosotros Y que le cuesta Mucho ganar A todo el mundo Y que estamos Muy cerca O bastante cerca De las mejores Pero las que vienen Por detrás También están muy cerca De nosotros Pero no estamos Entre las mejores En vuestra opinión Si hay un grupo De favoritos A ganar el Mundial ¿Meteríais a España? Yo en los Super super favoritos No Pero vaya Sabemos que esto No nos sirve para nada Tampoco en mi opinión Estaba el Real Madrid Favorito para la Champions Seguramente City, Paris Saint Germain Bayern de Múnich Chelsea, Liverpool Estaban por delante Y fíjate Lo que ha pasado O sea que bueno Yo creo que estamos cerca Sinceramente Somos capaces A un partido Que es la final Donde te juegan Las habichuelas En el Mundial De ganar a cualquier selección En un buen día Y además Te digo una cosa Creo que nos viene mejor Al modelo nuestro Enfrentarnos a selecciones Que quieran proponer Y que Sin ninguna duda Se sientan ganadoras Que pueden ir a por ti Y que a proponer Y a ir a por ti A irte a buscar A presionar Y todo este tipo De circunstancias Creo que nos viene mejor Ese tipo de rivales Que cuando nos juegan A contrarrestar A mi es que me convencieron Manu Viéndolo in situ Cuando estuvimos Haciendo la Eurocopa Anterior Y sobre todo Yo tengo la tranquilidad Que lo que es la propuesta La tienen interiorizada Todos los jugadores De la selección Y el patrón Y la línea Saben perfectamente Cuál tiene que ser Al igual que la tiene El Lucho Que es el que Se lo transmite Yo de estos dos partidos Quizás son las dos caras De esta selección En el día de Portugal A mi me gustó Mucho el equipo Presionando Siendo compensados Habiendo el momento oportuno A la hora de achicar De replegar Y después El tema individual Como va creciendo El propio Gabi Y después Está la otra cara Cuando nos enfrentamos Un equipo que se encierra Totalmente Y en el que Echo en falta Decisiones individuales Quiere decir Que cuando Aunque tú tengas Esa propuesta Ese patrón Que te lo sabes De memoria Que tú Claro En un momento dado Debas de tomar Una decisión De no quedarte en línea Cuando uno No ha cumplido Su trabajo Quiere decir Un interior O un delantero Como dice el Lucho Y viene en su piedad numérica Y ahí es cuando Ante ese tipo de partidos Como nos pasó también Con Suecia Damos muchas facilidades Que te coge La República Checa Pero te puede coger Cualquier selección De cualquier categoría Y nos hacen Tres mano Tres mano a mano Son las dos caras Pero de cara al futuro Yo tengo la tranquilidad Sobre todo Por el tema del Lucho Y me deja bien claro Algunos jugadores Que son imprescindibles Para el asturiano Puede ser Laporte Cuando esté Jordi Alba Busquets El propio Pedri Pedri Ansufati No sabe cómo está Pero esos son Para mí De los jugadores Que son los fijos Después está Lo otro Que la ruleta rusa Según cómo está Según cómo está En el estado físico Claro, totalmente Es verdad lo que dice Álvaro Cuando nos viene Lo que dice Kiko Cuando te viene un equipo Que se encierra más Y te obliga a tener el balón Pero que no te deja espacios Y que te cierra huecos Y tal Ahí a lo mejor Toca cambiar algo No sé si a nivel de esquemas De manera de jugar O si de acciones individuales No es fácil A ningún equipo No solo en selecciones Sino a los equipos Que se enfrentan a rivales Que se encierran mucho Que juntan muy bien las líneas Que te tapan los pasillos interiores Que no te dan La posibilidad De crear superioridad numérica De la tenencia a la pelota Es difícil Contrarrestar eso Yo estaría confiado En esta selección No es fácil En la situación En la que está ahora A mitad de temporada Después de una liga Tan larga Tan exigente Con jugadores Que han jugado tantos partidos No es sencillo Estar ahora Al máximo nivel Esa frescura física Futbolística Y emocional Que tienen que tener Los futbolistas Para enfrentar A estas En estos cuatro partidos En tan poco tiempo Creo que no es sencillo El jugador Está prácticamente agotado Manu Después de una temporada Tan larga Es verdad Que tendría que estar El mundial en el medio Pero no es lo mismo Estos cuatro partidos Que un mundial Que el futbolista Mentalmente se prepara Diferente Yo estaría tranquilo Por más allá De que quedan Cuatro o cinco meses Para el mundial Y hay que ver Cómo llegan cada uno En estado de forma A nivel físico A nivel futbolístico Ahora hay que ver No cómo terminan la temporada Sino cómo la empiezan Para ver cómo llegan al mundial Y después la pretemporada Y cuando hay un año de mundial El futbolista se cuida mucho también En ese sentido Cuando empieza la temporada Sabiendo que En noviembre Tiene una cita Sumamente importante Pero creo que tiene Futbolista muy pero muy bueno Desequilibrante También con una idea Muy determinada Muy concreta Muy certera Desde la puesta A punto del entrenador Y creo que es Una selección Que más allá De estar ahora Un peldaño por debajo Ahora en estos momentos Pero creo que Puede ser una selección Muy potente Para el mundial Raúl ¿Cómo lo ves? No, a mí me gusta Como propone La selección Y el juego Y a mí La verdad Me gusta Es verdad Que hay unos desajustes En defensa El otro día Yo no sé Si el resultado Marca mucho Dices Has tenido dos empates Pero para mí Yo creo que España mereció ganar Sobre todo El día de Portugal A mí me gustó mucho Esos desajustes defensivos Si no los cometes Hubieras dominado El partido Y quizá Te lo hubieras llevado Que cuando se cierran Los equipos Pues sí Ahí tienes que tirar De individualidades De jugártela Uno contra uno Pero tampoco Tenemos ahora mismo Futbolistas Ese tipo de jugador Claro Que yo eche en falta A lo mejor Bueno que no Pero ese que dices tú A lo mejor Con lo de Brian Hill Adama Traore Claro Ese tipo de jugador El uno contra uno Efectivamente Sí De crearle la duda Y a mí Al jugar delantero Fíjate que Eso es imposible Y de la manera De jugar de espalda De cuando un equipo Se te encerraba mucho Que yo me sentía Mucho más a gusto A la hora de estar En el área Y cuando están con cinco Que el lucho No lo va a ser Porque ya son Como es de cabeza cuadrada Pero el tema De a lo mejor Probar con Con RDT Y Morata A la hora de fijar A los dos centrales Que están por fuera A la hora de De que llegues a tres cuartos Tienen la pelota controlada Y meter ese balón A un llorente A mí A un tanqueta de esta Para aguantar Segunda línea No sé ¿Tenés otro recurso Manu? A eso me refería Que el patrón está muy claro El 4-3-3 Pero igual hay Yo no sé cómo lo ve Alvarito, Gustavo Los entrenadores Pero no sé De tener a lo mejor Esa posibilidad De poder jugar Veinte minutos Un recurso En este tipo de partidos Y ser algo más vertical También Ofrecer algo Sí No es fácil Porque al final El otro día lo comentábamos Justo en el partido Este tipo de Este tipo de Entramados defensivos Te exige seguramente Ser muy vertical Pues ya sea En las conducciones Desde los centrales Siendo muy agresivo Para dividir Desde cuando el balón Va al extremo Pues en cuanto tengas Oportunidad Tienes que ir A por el desborde Rápidamente Tirar muchos desmarques Tanto del delantero En diagonal Hacia el lado del balón Como los jugadores De segunda línea Los interiores Buscando la espalda Entre los centrales Central lateral ¿Qué pasa con esto? Que hay mucha pérdida Y tú no quieres correr Para atrás Entonces claro A veces la receta Que es obviamente Es la receta Que más daño puede hacer Ese tipo de defensas Pero también un poco Es lo que ellos están buscando Que tú asumas Ese riesgo De la verticalidad Te maten a la contra Y te contraataquen Entonces Pero sí es cierto Que creo que Hay que darle una vuelta A este tipo de rivales Porque son los que más daño Nos están haciendo El otro día Cuando salió Asensio Pasaron algunas cosas más Porque él tenía movilidad Conducía Aunque Disparo a puerta De lejos Efectivamente Tiene la posibilidad Del disparo Va conduciendo Pasaban algunas cosas más El bus Es imprescindible Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Para los cuatro Si me permite Manu Para Álvaro Para Raúl A mí me encanta Luis Enrique Yo creo que tenemos Mucha suerte De tener a Luis Enrique Dirigiendo a España Me encanta Me parece que es un pepino De entrenador Que es muy bueno Que trabaja con la gente Que tú ves el equipo Trabajado Te gustará o no Pero el equipo está trabajado Pero Y que como Le conocen más que nadie Pero por ejemplo Futbolistas como Yo se pregunto Tiene la rueda de prensa Como Canales O como Yago Aspas ¿Por qué no les da ¿Por qué no les da bola? Porque son jugadores Que a lo mejor Tienen esa fantasía Que a veces nos puede faltar Porque el trabajo De Sarabia El gol de Ferran El trabajo de Morata Y también sus goles Que lleva ya 26 Busquets Que es un líder No sé Coque y tal Pero hay jugadores Que dices Tienen algo ¿No? Canales Aspas ¿Por qué creéis Que no vienen A la selección española? Yo Canales Creo que Lo llevó en su momento Y que hay jugadores Javi Que están Mejor que él Para jugar En la posesión De interior Y con Yago Aspas A tenerlo en punta En delantero Tú sabes que en el kit De jugar arriba Con la selección Aparte de la calidad Tienes que llevar Ante el pico y la pala Y a mí me da la sensación Escuchando a Luis Enrique Lo dijo el otro día En las ruedas de prensa Espectacular Porque yo creo que no hace falta Yo se lo pregunté Sí, yo se lo pregunté Sí, sí En directo Y te respondió Sí, sí Y habló casi señalando A RBT Porque dijo Oye, hay alguno Que en sus clubs No lo ve a trabajar Pero después aquí Mientras corran Van a seguir viniendo No, no Te digo una cosa Ha dado dos ruedas de prensa Chapo Luis Enrique Yo creo que es una cuestión Y más Y soy un convencido De los seleccionadores Que es una cuestión de gusto Sin más No tiene más No es un capricho Es una idea que él tiene O cualquier seleccionador tiene De una forma determinada de jugar Y es una cuestión de gusto Es su club Y él lleva a los jugadores Que cree que tiene La base que yo llevaría Partiendo de la base Javi Que yo sí, por ejemplo Por mi forma de ver Y por todo lo que hay Yo sí Pero conociendo Y lo que él explica Yo creo que no lo lleva Porque entiende Que no ocurra Como ocurran otros Eso es lo que dio a entender Y repito Lo de Luis Enrique Que siempre nos quejamos De que no Es que no Lleva Creo que dos o tres ruedas De prensa Explicando todo lo que se le pregunta De fútbol Como debe ser Da gusto No, no Sí, sí, totalmente Se pone a hablar de fútbol Y es así Y mola un montón Escucharle Cómo explica las cosas Pues nada, Raed Mañana volvemos contigo Que el jueves hay partido Contra Suiza Ahí en Ginebra Con Romero y con toda la base Gracias, muy amable, Gus Darle el biberón al Romero Un abrazo El único momento Que va a estar callado Ponerle una mantita Tomando el biberón Adiós, Raed Un abrazo Chao, cuidaros Hasta luego En Valencia Frank Guaita Muy buenas Hola, Manu Buenas noches Se ha despedido Bordalás Ha dicho adiós Bueno Le han dicho adiós Y hoy ha dicho el adiós De una manera un poco En son de paz En lugar de en son de guerra Sí Una versión bastante Edulcorada Light Del Bordalás Combativo De toda la temporada Una rueda de prensa 35 minutos Muy respetuosa Con el club Poniéndose incluso Manu a disposición Del siguiente entrenador Que será Gattuso Para ayudarle Lo que haga falta Entrenador con el que Meriton ha negociado A sus espaldas Incluso antes De la final de Copa Estuvieron en Milán Anil Murci El ya de puesto Anil Murci Y Joey Lim Estuvieron en Milán Reunidos con Gattuso Dos semanas antes De la final de Copa del Rey Así que les daba igual Que el Valencia Ganara la final de Copa Porque ya querían a Gattuso En ese mes de abril Mientras Anil Murci Le insistía Que Peter Lim Estaba encantado Con su trabajo Pues hoy ha sido Muy comprensivo Bordalás Bordalás Incluso con los jugadores Que pidió en verano Y en enero Y que no le han traído Escucha porque Es otro Bordalás Diferente al de todo el año Ahora mismo yo creo Que no ayudaría en nada Volver al pasado Volver al mes De diciembre Bueno pues al final Yo como entrenador Demandé unas cosas El club No pudo Dármelas En ese momento Es lo que Consideraba Lo que creía Y bueno Ahora Yo no pertenezco Al Valencia Club de fútbol Y ahora no creo Que pueda ayudar Absolutamente en nada Se escucha en el audio Había 150 personas En la calle Colón Muy muy céntrica En Valencia En el hotel En el que ha hecho La rueda de prensa Estábamos en una segunda planta Pero aún así Se escuchaba perfectamente Y se ha escuchado Toda la rueda de prensa Los cánticos Como digo De 150 personas Muy críticos Con Peter Lim Y con su gestión Me asegura en mano En el entorno de Bordalás Que esta prudencia Y este punto light Hoy del míster Tiene cero que ver Con cláusulas de confidencialidad O con no haber cobrado Porque de hecho Ya lo ha hecho Y ha cobrado Todo lo que le correspondía Aproximadamente 720.000 euros Brutos Menos de 400.000 Netos Y es Bordalás El que ha decidido Esta línea elegante Y sin más incertidumbre No ha querido marcharse Mal o peor Del Valencia La verdad es sorprendente Porque más que le ha faltado El respeto No se le puede faltar Pero es que estaba en Alicante Y negociando con Gattuso Sin decirle nada No, sorprende eso Manu Y aquí somos todos En el larguero De la peña Bordalás Por mucho que después hablen Y siempre hemos alabado El trabajo de Bordalás A mí el acto Me parece inteligentísimo Porque dice ¿Para qué voy a hablar De una serie de cosas Cuando ya la gente Sabe lo que ha pasado Y cómo me han tratado? Entonces me voy bien Porque no hace falta Recordar lo que se le ha hecho En un momento determinado Yo me imagino A este Valencia Con Borja Iglesias arriba O Guido Que muchas veces Pidió un 9 Un central Un 5 Que no lo ha tenido E imagínate Pero se tiene que ir Con la cabeza alta Y la conciencia Muy tranquila Y el acto me parece inteligente Eso ya sabemos todo Cómo lo han tratado No, no, desde luego Y él mejor que nadie Todo el señorío Que tuvo Bordalás No lo tuvo los propietarios Porque no hablamos Del Valencia Como institución Hablamos de la propiedad Del Valencia Que se autodestruye Constantemente Cuando podía tener Una estabilidad Extraordinaria Desde la época De gana la Copa Y entra en Champions Con Marcelito Y con Mateu O sea Se autodestruye No le importa zarandear Públicamente a su entrenador No, no Es que se zarandea Constantemente Y cuando está bien O cuando parece Que está encaminado Lo vuelve a zarandear Para un lado Para el otro No hablamos del Valencia Insisto Como institución Pero sí de los propietarios Y Bordalás da muestra Una vez más Independientemente Como es Como entrenador Como es Como señor Que se va por la puerta grande Más allá de los resultados Y en salud Lo va a ganar también Sí, tiene pinta Tiene pinta Por estar en un maquillo Donde sabes que no Ni te respalda No tenía mucho que ganar Hoy Hablando de lo que sabe Todo el mundo Ya son obviedades Que mejor Irte de una forma elegante Como ha hecho Y chapo Ya está Y no le van a faltar equipos Lo que es evidente Es que a Meriton La empresa Que tiene las acciones Del Valencia No le interesa nada Que el equipo gane títulos Ganó Marcelino La Copa del Rey Se cabrearon con él Por ganar la Copa No querían Porque consideraban Que era un torneo menor Y que no daba dinero Como estar en Champions Y abordarás Repito 6 de abril En Milán Reunidos con Gattuso Para pasar a lo que pasara En la final de Copa Que el Valencia estuvo a punto De ganarla En la zona de penaltis Ya le proponen Dos temporadas de contacto Que ya le han firmado A Gattuso ¿Quién es representante de Gattuso? Jorge Méndez Sí No, no Lo sabes perfectamente A falta de Anil Murci A falta de Anil Murci Bueno Es Jorge Méndez Que será A lo mejor Es el que ejerce Un poco De mano derecha De Peter Lin Un abrazo a los cuatro Habéis estado fenomenal Un abrazo A Álvaro A Gustavo Y a Raúl Habéis estado estupendos Y no como siempre Abrazos chavales Hasta luego a los cuatro Y también a Fran White Un abrazo Fran Hasta mañana Igualmente Manu Me voy a Boston Enseguida Bueno a Boston no A San Francisco Porque está a punto De salir un avión Desde San Francisco Hasta Boston Vamos a hablar con Daimiel Del tercer partido De la final de la NBA Y de lo que ocurre hasta ahora Que van empate a uno Pausa y seguimos Y antes de ir con Daimiel Un paso por Sevilla Porque hablando de entrenadores Sigue sin estar claro El futuro de Julen Lopetegui En el Sevilla Manolo Aguilar Hola muy buenas Hola que tal Manu Buenas noches Pues pendientes del futuro Que ni ve claro parece el míster Ni tampoco tiene tan claro el club ¿No? Si es una situación muy extraña La que se está viviendo en Sevilla En las últimas semanas Cada semana tenemos Alguna ligera variante Por ejemplo Esta semana Se alarga la cuestión del tiempo Y nos invita a pensar Que tiene más posibilidades De continuidad La historia de Lopetegui Con el Sevilla Pero la realidad es que Hasta el momento En el club no lo tenían claro Que le habían hecho Una serie de propuestas Para condicionar un poco Al propio Lopetegui De aquí a De cara a la próxima temporada Que Lopetegui tenía otra idea De revolución Incluso del equipo Que esto parecía complicado Que Casara Por lo menos esa es la idea Que tenían en el club Pero conforme avanzan los días Lopetegui no se pronuncia En sentido contrario Da la impresión Que tampoco tiene Ninguna oferta mejor Que la del Sevilla A pesar de que hay interés De uno de los candidatos Del Atlético de Bilbao Y que la historia Conforme avanzan los días Puede terminar Con Lopetegui Y el Sevilla juntos Sin estar convencidos Pero A día de hoy Nadie asegura al 100% Que esto vaya a seguir así Así Estamos siguiendo El asunto Lopetegui En el Larguero Con la infracción De nuestros compañeros Desde Sevilla Y con La posible oferta Desde Bilbao De uno de los candidatos Veremos a ver qué ocurre Hasta mañana Manolo Un abrazo Hasta mañana un abrazo A San Francisco Con Daimiel Pues como cada lunes Tiempo para La NBA En el Larguero Y por ahí anda Daimiel En un aeropuerto De San Francisco A punto de subirse A un avión Para volar a Boston Donde se traslada La final de los Warriors Y los Celtis Hola Anthony Muy buenas ¿Qué tal Manu? ¿Qué tal? Sí bueno Ya he subido al avión Pero todavía Ya he subido Nos queda un rato Para salir Desde aquí Desde San Francisco A Boston Vale, vale Creo que algún Larguero Hemos hecho contigo Metido en un avión Así que no será El primero Ni el último Bueno Sensaciones Anthony Lo primero Antes de subirte Antes de que despegue Ese avión Habías Era posible Que había la posibilidad De este empate a uno No es tan sorprendente Este empate a uno Después de los dos primeros partidos No No El resultado No es sorprendente De hecho Bueno pues mucha gente Pensábamos Antes de empezar la final Que podía ser una final larga A lo mejor Si la secuencia De acontecimientos De cómo han sido Los dos primeros partidos Puede sorprender un poco más Pero bueno Yo creo que Van a ser partidos Muy igualados La mayor parte De los que vengan ahora Y bueno Y a lo mejor Lo lógico sería Regresar de nuevo Para el quinto A San Francisco Con un 2 a 2 En el primer partido Bueno Es un partido Sin precedentes En la historia De las finales Porque Un equipo Llega a estar 15 arriba En el tercer cuarto Que empiece con 12 arriba El último cuarto Y que luego Acabe ganando el otro Por 12 Pues es algo Que nunca ha ocurrido En un último cuarto De las finales Ese parcial 40-16 Para Boston En el último cuarto Del primer partido Y bueno Muy interesante Lo que ocurrió En el segundo partido Porque Digamos que Tenían que ajustar Los equipos Sobre todo Warriors defensivamente En el primer cuarto Fue un cuarto De mucha anotación Cuarto rápido 31-30 Para Warriors Luego estuvieron Erráticos Los dos equipos En el segundo Se quedaron solo En 21 y 20 Funtos respectivamente Warriors y Boston Y luego Rompe el partido En el tercer cuarto Warriors Con un magnífico Stephen Curry Pero Sobre todo Con defensa Manu Hubo un momento En el momento Del parcial 11-0 Ahí Steve Que rodea A Stephen Curry Con especialistas Defensivos Clay Thompson Y Jordan Poole Que no estaban bien Se quedan en el banquillo Está en pista Gary Periton Está Otto Porter Está Andrew Wiggins Y está Draymond Green Rodeando a Stephen Curry Y ahí llegó Ese parcial 11-0 Que mató a Boston Claro Esa fue la gran La gran apuesta De Kerr Y la gran apuesta De dejar a Curry Casi todos los minutos Luego ya en el último cuarto Apenas juega Porque la ventaja Ya era en torno a los 20 Todo el tiempo Pero hasta el tercer cuarto Prácticamente Casi todo el partido En pista Stephen Curry Y con la sorpresa Y con la sorpresa Bueno Con la gran noticia Para los aficionados De los Warriors De la vuelta de Gary Payton Que es otro hombre clave Precisamente en defensa ¿No? Sí Sí Eso es Bueno Fue tremendo ¿No? Cómo le ovacionaron Cuando salió a la pista Llevaba justo un mes Desde el 3 de mayo Sin jugar Y acabó jugando Más de 25 minutos Con un muy buen Trabajo defensivo Estuvo mucho tiempo Sobre Tatum También estuvo Sobre Jalen Brown Y efectivamente Esa fue la apuesta Lo que decías de Curry Muy interesante también Porque se había hablado Antes del partido Curiosamente El parcial De Boston Del último cuarto Del primer partido Había empezado Con un 7-0 Con Curry En el banco Y entonces Le preguntaron a Stephen Antes de este segundo partido Si iba a jugar Más minutos Stephen Curry Dijo que lo iba a ir viendo Sobre la marcha Pero efectivamente Tenían planificado Que descansara Lo menos posible ¿No? Y hasta que se rompe el partido Pues juega Prácticamente todo Claro La impresión Analizada Los dos primeros partidos Es que A los Celtis Le tuvo que salir Todo perfecto En ese último cuarto Para Para poder llevarse Una victoria De San Francisco Porque el tercer cuarto Hasta el tercer cuarto Lo tenía bastante dominado También El equipo de Kerr Ahora ¿Qué manera De enchufar triples? Decías antes En un partido histórico Donde entraba todo Y sobre todo Con un nombre propio Al Horford Que era Parecía Clay Thompson Y Curry juntos Sí Bueno Es que Horford Manu Nunca en su carrera En su larga carrera Creo que son 14-15 años En la NBA Nunca había metido 6 triples En un partido Ni en temporada regular Ni en playoff Nunca en su carrera Y en su primer partido En unas finales Metió 6 triples Pero además Terry White Marcus Smart Estuvieron muy acertados Pritchard también En ese inicio del último cuarto Estuvieron muy acertados Desde la línea 3 Metieron 21 triples De 41 intentos Pero sobre todo En el último cuarto Hicieron 9 de 12 Y decía Steve Kerr Que así es muy difícil Poder competir Contra un equipo Que mete todo lo que tira Pero sí que se podía Hacer algo más Se podía defender Un poco mejor Esos triples Porque también Salió una estadística Después del primer partido Increíble 38 de los 41 triples Lanzados por Boston Tenían al defensor A 1,25 1,25 De distancia O más Es decir No estaban encima A los tiradores de Boston Qué buen dato ¿A cuántos metros Está el comandante? ¿Las azafatas dicen algo? ¿El vuelo está Controlado por ahora? Queda un ratito La gente es paciente El comandante Nos ha hablado dos veces Para irnos contando Todo lo que pasaba Y han permitido Bajarse a algunos Pasajeros del avión Porque bueno Pues se retrasa un poco El vuelo Y como estamos En una terminal De vuelos privados Porque es un charter De la NBA Pues hay libertades Libertades Que uno no encuentra En vuelos comerciales Al uso Ah bueno Pues mira Por lo menos Se retrasa algo el vuelo Pues mira Nos viene bien Estamos haciendo el larguero La sección de NBA Con Antonio de Miel Subido a un vuelo Charter de la NBA Para volar a Boston Así que aprovechamos Y en cuanto nos digas Que cortamos Tenemos que cortar rápidamente ¿Qué sensación te ha? El otro día te decíamos En el jueves En la sección Que hacíamos de Yanquilandia Con Ponset Y con Javi Blanco ¿Qué sensación te daba Por primera vez El pabellón de San Francisco? ¿Cómo ha estado El público? ¿Cómo habéis trabajado Vosotros en Movistar Plus? Guille y tú ¿Qué sensación Después de estos dos Primeros partidos De la final Ahí en el Six Center? Sí Es verdad que el ambiente Del público Es inferior Al del Oracle Arena No sé si tiene algo que ver Con el precio De los abonos De las entradas Pero el público Aprieta menos Yo creo que en el segundo partido Sí hubo momentos En los que apretó Un poco más Que en el primero Pero bueno Nada que ver Con el Oracle Arena Y yo creo que Mucho menos Que ver Con el ambiente Que vamos a vivir En el Garden En cuanto a facilidades De trabajo Espectacular Manu Porque hay un montón De ascensores Para moverte Por las plantas Muy bien organizado También El tránsito Incluso Con los protocolos Que todavía hay algunos Contra el COVID Pero hay muchísimas facilidades Pudimos salir a la pista Estuvimos entrevistando A Pachulia Y a Son Livingston O sea que Una delicia Trabajar aquí en el Six O sea Podría ser algo parecido A lo que ocurría antes Tú que eres buen atlético En el Calderón Y lo que ha pasado En el Wanda ¿Podría ser un caso parecido? Bueno Sí Es verdad que tiene Lugares comunes Seguramente Si le preguntas A los jugadores En secreto Pues te dicen Que a lo mejor Los de los Warriors Preferían jugar En el Oracle Por ese sabor antiguo Y por ese apoyo Del público Pero en cuanto a Yo creo Estética Facilidades De trabajo Lujos Bueno Tipos de restaurantes Diferentes Hay restaurantes Vegetarianos Otro que solo te vende Perritos calientes Otro que solo te vende Comida Mexicana Otro que es Una especie de licorería Con whisky Stintónic Ya te digo Hay muchísima oferta Diferente dentro del pabellón Muchas tiendas también Para poder comprar Así que todo lujo Pero es verdad que Bueno pues ese sabor Del baloncesto añejo Se ha perdido un poco Bueno Oye Y la ciudad ¿Os ha dado tiempo a hacer cosas? ¿Ha visto por fin Guille El famoso Golden Gate Sin niebla O tampoco esta vez? Pues mira No te lo voy a desvelar Porque todavía no sé Ah vale vale Perfecto No se ha emitido Pero te cuento que sí Que teníamos Claro Guille Es la quinta vez Que Quinto año Diferente Que viaja a San Francisco Y no ha podido ver El Golden Gate todavía Y Bueno pues hemos Hemos tratado de propiciar Que lo vea Hemos preparado una excursión Hemos buscado un punto Desde donde dicen Que se ve siempre Y bueno eso se podrá ver Yo creo en las próximas horas En Movistar Vale vale Pues nada Estaremos atentos a la pantalla Además de los partidos A ver que ha pasado Con esa imagen Oye Manu si te cuento Que en cuanto a la ciudad Yo la he visto peor La he visto peor Porque no sé si La pandemia Ha influido en eso O no Dicen que en el censo Que hacen de Gente que vive en la calle De homeless Ha descendido un poquito Con respecto a Antes de la pandemia En otras ciudades Que están cercanas Esta parte de California Dicen que ha subido Pero Bueno hay muchas tiendas cerradas Ha habido muchos problemas De robos En tiendas La ciudad está Ahí en el centro Alrededor de Market Street Un poco más sucias Las calles He visto un poco peor San Francisco Muchos problemas De robos en tiendas Y tiendas cerradas Sí De robos en tiendas Sí Mira Esto hay una ley Una ley estatal De California Sí Del año 2014 Que Estipula que Si el robo Es por menos De 950 dólares Pues es un delito menor ¿Qué ocurre? Que luego la aplicación De esa ley Dependiendo de qué parte De California Pues es más laxa O más Estrita Y aquí en San Francisco Ha habido muchos problemas Porque Los vigilantes de seguridad De las tiendas Si alguien Se lleva cosas Y sale corriendo No quieren exponerse A lo que les puede pasar Luego en la calle Si les persiguen Porque ha habido problemas Y entonces Ha habido muchas tiendas Que han optado Incluso por cerrar Debido al robo Contituo De artículos De las tiendas Y ahora Por lo que me contaron Hay una disputa Entre la alcaldesa De San Francisco Y el fiscal general Que era el que más Había apoyado Esta nueva ley O esta permisividad Y ahora la alcaldesa Viendo todos los problemas Económicos Que está cargando Pues está tratando De que vuelva a endurecerse Un poco la ley Qué bueno Qué interesante Y qué desagradable Y qué negativo Para la ciudad Bueno Así han sido Los dos primeros partidos De la final ¿Qué esperas de Boston? Donde hace tiempo Que no viajabais Hacía muchos años Que no llegaban Los Celtics a las finales Desde 2010 Desde 2010 Fue la última final Allí en Boston En aquel segundo anillo De Pau Gasol Ganó 4-3 Lakers a Celtics Y bueno Yo lo que espero Es un ambiente Tremendo Terrible para los Warriors Muy caliente Porque bueno Pues siempre se dijo Que la afición De los Celtics Era muy entendida Pero es gente También muy expresiva Van a presionar Van a acreditar mucho Yo creo que eso Es gasolina Para la defensa De Boston Celtics Boston Celtics No hay que olvidar Es un equipo Sobre todo defensivo Por lo tanto Yo creo que Van a apretar muchísimo Vamos a ver También los arbitrajes Si se dejan Incluir o no Por el ambiente Pero va a ser complicado Para Warriors Warriors va a necesitar Mucho acierto Sobre todo En sus jugadores principales Para poder levantar Alguna victoria allí Por lo tanto A nivel televisivo Yo creo que va a ser Un espectáculo Porque se va a apreciar Seguro desde la televisión Ese ambiente Y como van a Van a apretar Van a subir La intensidad De la defensa La dureza De los Celtics Va a ser bonito Digamos que haría falta Algún Mateu Laoz En el partido De que dejen seguir Jugando Uno nunca sabe Manu Porque a veces Si dejan Y dejan Esto acaba mal Ayer hubo un momento Que los seguidores De Celtics Se quejaban Porque pensaban Que debían haber expulsado Por segunda técnica A Draymond Green Cuando se enzartó Ahí con un rival Porque ya tenía Porque ya tenía Una técnica Previa Entonces Yo creo que los árbitros Tienen que saber Manejarse bien Esto lo explica Muy bien Ditorralde Pero hay veces Cuando tú notas El partido Muy tenso Desde el principio Tienes que pitar Al principio Para que bajen Un poco Los niveles De agresividad Los equipos Entonces veremos Yo creo que van a poner Árbitros experimentados Que sepan manejarse Bueno Pues a ver Qué pasan Los dos siguientes partidos En Boston Con empate A uno hasta ahora En la final Después de los dos partidos De Boston Vuelta a San Francisco Oye para terminar Que estaréis a punto De volar Supongo en un ratín Ya es oficial Darvin Ham Nuevo entrenador De los Lakers No sé cómo Ya es oficial Cómo ha caído La noticia En Los Ángeles Bueno bien Bien Ha caído bien Porque Se venía hablando De este entrenador En cuanto a personalidad Y sobre todo En relación con los jugadores Parece que tiene Ciertas habilidades Bueno Igual que se hablaba De Udoca El actual técnico De Boston Cuando era ayudante De Tyler Jenkins El actual técnico De Memphis Pero bueno En las entrevistas Que han hecho Los Lakers Ha sido el favorito Yo me imagino Que Lebron James También ha barrido A favor De Darvin Ham Pero aquí la clave Es luego lo que va A disponer Darvin Ham Darvin Ham Sabe que tiene que lidiar Con Lebron Y con Davis Seguramente con Westbrook No sé qué tendrá previsto Para Westbrook Pero sí Es un entrenador Con mucha personalidad Tiene muchos años De experiencia Como ayudante En Atlanta En Milwaukee Llegó a estar en Lakers Dos años Hace tiempo ya Luego también experiencia Como jugador Como jugador de complemento En la NBA Y llegó a jugar En Granada También En la Liga CB Así que hay esperanzas Y una curiosidad Manu Con Darvin Ham Suman ya 15 entrenadores Jefes De raza negra Hace un año Solo había 7 Eso quiere decir Que bueno Todas esas reivindicaciones Que había De parte de De entrenadores De jugadores De periodistas De la propia NBA Bueno pues Crear Las cuotas De igualdad Sobre todo En función Al porcentaje Que hay de jugadores De raza negra También Pues se van alcanzando Y la mitad La mitad Justo de los entrenadores Jefes De momento Para la próxima temporada Van a ser Afroamericanos Bueno pues nada Oye la última Y te dejo Siguió cogiendo fuerza Esa idea De la que ya nos hablaste En el larguero De crear un pequeño torneo Dentro de lo que es La temporada regular Una especie de copa Lo que hacemos aquí en Europa O en España Concretamente Con la Con la copa Eso sigue adelante Y podría ser ya De la temporada que viene Si yo Yo creo que la temporada Que viene no Pero va a ser En la 23-24 Sería Aproximadamente En diciembre Del 23 No está confirmado Pero Cada vez que el comisionado Adam Silver Habla del asunto Se le ve Hablar muy en positivo Como una posibilidad Muy cercana Y Y bueno Lo que tienen que ultimar Y que limar Y acordar Con la asociación De jugadores Con los secretarios Es a costa De ese torneo Cuántos partidos Van a reducir De la temporada regular Lo que no va a poder Hacer la NBA Es Bueno pues Tener una temporada regular De 82 partidos Más ese torneo Más luego los play-offs Por lo tanto Van a reducir En unos cuantos partidos Los 82 habituales De temporada regular Pero bueno Se va a hacer Y la apuesta es Para la 23-24 Y esto lo ve muy bien El comisionado Y por ejemplo La rueda de prensa Antes del primer partido Desmintió Que hubiera Una expansión cercana Es decir Que aumentara El número de equipos NBA Se ha hablado mucho De Las Vegas Y de Seattle Sobre todo Se está hablando De una posible venta También de Portland Trailblazers Vamos a ver si Para seguir en la ciudad de Oregón O para irse a otro estado Pero Lo de la expansión Lo de subir de 30 equipos Esto Lo ha negado Para los próximos tiempos Bueno pues Taxativamente Adam Silver Así que lo del torneo Sí Aumentar de 30 equipos De momento Pues nada Siguen los mismos equipos De momento Pero el torneo está bien Es una forma de que La temporada regular Tenga algo más de interés Desde el inicio Y que no sea Venga hasta que lleguen los play-offs Podemos jugar aquí A lo que queramos Bueno pues nada Dejamos ahí a Daimiel Y a Guillermo Jiménez Que están a punto de volar ¿Quiénes vais en ese vuelo Charter de la NBA? ¿Todos periodistas O van también Miembros de...? Vamos muchos periodistas Y van empleados De la NBA también De la NBA Ajá Es un vuelo Es un vuelo de mucho nivel ¿Y quién le queda Un ratito todavía? ¿Está todo el mundo sentado O está por ahí Todo el mundo de pie Esperando hasta que salga No, de momento Hay algunos de pie Algunos justo abajo De la escalerilla Del avión Porque bueno Se ha retrasado un poco La salida Pero bueno Nos han dado bien De desayunar Nos han dado un poco Todo lo que pedimos Hay buen entretenimiento Con una oferta De 43 películas diferentes Desde el asiento Así que nada Estamos bien Vale, vale Pues nada Así de bien ha quedado Este ratito de NBA En el larguero En este lunes Pero dentro de un avión De un vuelo Charter de la NBA Que está a punto de salir Para Boston Donde siguen las finales El jueves siguiente partido ¿No? Madrugada del jueves De miércoles a jueves ¿No? No De miércoles a jueves Eso es A las 3 de la madrugada Hora peninsular española El tercer partido Desde el Garden de Boston Pues ala Que vaya bien el vuelo Y nos oímos Y os vemos en Movistar Plus Con el tercer partido De la final Un abrazo a Daimiel Un fuerte abrazo Gracias Manu Pues dejamos a Daimiel Y a Guillermo En ese avión Y echamos el cierre Al larguero Con que más Que nos queda por ahí José David Palacio Hola Pues mira Que tal Muy buena Manu Te voy a contar Las portas de Sporting Mundo Deportivo Mundo Deportivo Protagonismo para Rafa Nadal Entrevista con MD No soy un super elegido Además también Parte de la portada Para Lewandowski Solo Barça No considero otra propuesta Que no sea la del club De que todo el mundo habla Y en el Sport Foto para Pec Guardiola Que avala Lewandowski Estamos hablando De un gran jugador Que se adapta A cualquier sitio Su carrera habla Por sí sola Nos vamos Que mañana Tenemos que estar aquí A las once y media Y ahora ya le damos El testigo a Mara Torres Para hablar esta noche De modelo De eso va el faro De esta noche Mañana once y media Como un clavo En Suiza Estarán ya Herrera y Cierromero Para hablar de esa previa Del España-Suiza Ahora Modelo El faro Hasta mañana Chao Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las once y media De la noche Cadena SER La radio